Buenas tardes a todos. Bueno, los que no me conocéis son Juan Carlos Rollo y voy a daros el taller de impuestos sobre la venta a las personas físicas. ¿Vale? Es un taller que, bueno, hemos preparado un PowerPoint de tres páginas. Todo va a ser eminente y práctico, pero con la teoría, iremos aplicando teoría, los conceptos más importantes de lo que es una declaración de la renta. Y, bueno, lo que sí os pido es que si tenéis alguna duda, alguna duda, algún problema, en un momento determinado, no me importa que me interrumpáis. ¿Vale? Sin problemas. Me podéis interrumpir sin problemas. Entonces, bueno, pues, no sé qué conocimientos tendréis, pero vamos a empezar de forma bastante básica. Vamos a empezar de forma bastante básica. Empezaremos por lo que es el concepto un poco del IRPF y empezaremos viéndolo por conceptos de ingresos en el que tengamos que ir viendo la declaración de la renta. Ya os digo que siempre es para práctica, pero siempre vamos a hacer alusiones a la teoría o a la normativa o al artículo que hay que aplicar. ¿Vale? No quedeis con ninguna duda. Cualquier duda, ya que hoy somos pocos, además, y tenemos tiempo, cualquier duda que os pueda surgir, me la preguntáis y yo la contesto de forma inmediata. ¿Vale? Bueno, pues, entonces, si no tenéis ninguna duda más, pues, empezamos. Ya sabéis que el IRPF es un impuesto directo, personal, progresivo y que recae sobre qué? Sobre la renta obtenida por la persona física. ¿Vale? Por la persona física. O sea, todo lo que sea IRPF cae sobre la persona física, ya sea una persona que trabaje para un tercero o para un empresario personal, pero siempre como tributar del negocio, como persona física. Es decir, ya estuvimos hablando de sociedades, pues, iríamos al impuesto sobre sociedades. Por eso no, una sociedad tributa por sociedades, por su beneficio, y las personas físicas tributarían por la declaración de la renta por sus rendimientos. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a empezar un poco con casos prácticos, pero que a la vez nos enseñarán un poco toda la teoría que tenemos que saber de lo que es la declaración de la renta. Un primer caso, que hablamos sobre el lengua y el periodo impositivo. Dice, tenemos un matrimonio formado por los cónduges A y B, con los que convive su hijo C, menor de edad. En el mes de junio se produce el fallecimiento del cónduge A. Dice, el terminal del periodo impositivo forma la tributación de los componentes de la unidad familiar. Antes, antiguamente, lo que es el delengo del IRPF se podía partir en un momento de terminar cuando una persona se casaba, etcétera, etcétera. Ahora solo se puede finalizar un periodo impositivo, el delengo del IRPF, si hay fallecimiento. En este caso es un matrimonio donde tiene un hijo menor y uno de los contratos, donde se fallece. Vamos a ver cómo tendríamos que hacer nosotros, el cual sería el periodo impositivo y cómo tendríamos que hacer nosotros la declaración de la renta. Dice, la ley de 35 barra 2006 de 28 de noviembre del IRPF, el artículo 12, habla de una regla general. Tiene que el periodo impositivo será el año natural. El impuesto se vengará el 31 de diciembre. Eso es importantísimo. ¿Cuándo se venga este impuesto? El 31 de diciembre. Siempre es la situación personal que tengamos a 32 de diciembre. En octubre ni en noviembre. La situación personal que tengamos a 32 de diciembre. Y el periodo impositivo siempre será el año natural. Solo va a ser menor del año natural cuando se produzca el fallecimiento, como dice aquí, cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente. En este caso, el periodo acaba y se tiene que hacer la declaración de la renta por poniente a ese periodo, tienen que hacer los herederos y pagar o salga de devolver. En un momento determinado, para que esté una de las personas de los sujetos pasivos que tiene que hacer la declaración de la renta, lo único que se hace es, cuando tiene el periodo de la declaración de la renta, habrá que hacer su declaración de la renta y si se va a devolver, pues habrá que meterlo dentro de la herencia para que la Hacienda lo pueda devolver, que es lo que exige. Y si se va a pagar, pues se pagará junto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería en este caso la solución? ¿Cómo se podría tributar? Se puede tributar de forma individual. Quiere decirse que el cónyuge tributaría por todo el año natural. El que está vivo, el que fallece, tendría que tributar desde 1 enero a la fecha de fallecimiento y el hijo tendría que tributar por todo el año. ¿Vale? Por todo el año. Eso sí, individual. La unidad familiar tiene la forma. Los cónyuges y los hijos menores de edad. ¿Vale? Menores de edad, menor de 18 años. Entonces, si se tributa uno o cualquier miembro de unidad familiar tributa de forma individual, todos tienen que tributar de forma individual. Por eso aquí los tres tributan de forma individual. Tanto el que ha fallecido como el cónyuge que queda vivo como el hijo. ¿Vale? Y luego podemos hacer una tributación conjunta e individual. Que es el fallecido la hace individual, de 1 enero hace fallecimiento y conjunta la haría el cónyuge con el hijo. ¿Vale? Es fácil. En realidad se ha quedado todo más reducido a mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Solo que tenéis que saber que la situación personal en la que tenemos hasta el 12 de diciembre, que se venga por años naturales y que la única forma de que el periodo impositivo se frene o finalice no solo es porque acabe el año, sino por fallecimiento de uno de los cónyuges. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno. Nos vamos a ver con el primer... Cuando uno hace la que hacen de la cuenta, lo primero que te piden son datos personales. Pues te piden cómo es tu nombre, tu estado civil, tu DNI, tu dirección, tu vida habitual, ¿vale? Si tienes hijos, si tienes descendientes, etcétera, 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 ¿eh? Y meterles con sus fechas al nacimiento. Y en el momento que metemos todos los datos personales, pasamos ya a hacer la declaración de la renta en el sentido de que tenemos que empezar a introducir todos los rendimientos que hayamos obtenido durante todo el año. Todos los rendimientos, habrá algunos rendimientos que, vamos, que sean los nuestros y otros rendimientos que tengamos que dejar las hojas en blanco porque no son los nuestros, ¿vale? Entonces, en el momento que tengamos una nómina y que trabajemos para una otra persona, para una empresa, etcétera, etcétera, como mucha gente, empezaremos a tributar por los rendimientos de trabajo. Entonces, el primer epígrafe que vamos a encontrar son los rendimientos de trabajo. Y aquí son, aquí, ¿qué declaramos? Aquí declaramos todos los ingresos que obtenemos por trabajar por un tercero, de trabajo dependiente, ¿vale? No trabajo ni como empresario ni como profesional, es decir, trabajo dependiente, que trabajamos para una empresa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco un caso práctico. Vamos a ver un poco cuáles son, antes, os voy a explicar un poquito cuáles son los conceptos que tenemos que declarar aquí. Aquí declararíamos como, dentro de los rendimientos de trabajo, declararíamos como ingresos, ¿vale? Lo que es el salario, el salario bruto, el dinero, el salario bruto en dinero, que es nuestra nómina, no es salario neto, es el salario bruto, ¿eh? Y los salarios en especie, que pueden ser, pues, un título que te deja la empresa, puede ser una vivienda que te deja la empresa, o puede ser muchas más cosas. ¿Vale? Pero en este caso, como ingresos, declararíamos siempre lo que son los rendimientos en dinero y los rendimientos en especie. ¿Correcto? Eso ya sabéis que es, eso, o la empresa os da un certificado de recepciones, ¿eh? Donde le dicen los ingresos brutos, le dicen las decisiones que has tenido, le dicen la seguridad social que has pagado, etcétera, etcétera. Pues son datos que nos hacen falta para declaraciones. Hoy en día ya no hace ni falta, porque yo, yo, por ejemplo, que tengo un despacho profesional y me dedico hace 30 años a asesoramiento, de todo, asesoramiento fiscal, solamente porque soy fiscalista, soy economista fiscalista, yo lo que hago es sacar los datos fiscales que tiene Hacienda. Eso es muy importante, sacamos los datos fiscales que tiene, no el borrador, sino los datos fiscales. ¿Por qué? Porque como mínimo hay que meter esos, ¿eh? Porque si una Hacienda, en cuanto uno de esos ingresos que tiene Hacienda no lo metes, pues Hacienda te va a mandar una notificación con una partera. Entonces, siempre hay que pedir los datos fiscales a Hacienda, que se piden por Internet, los pides, y cuando los tengas, pues eso es lo mínimo que tienes que declarar. Y luego tienes más cosas para declarar, deducciones, que no vienen ahí, por supuesto, porque ahí no vienen deducciones. Ahí vienen los ingresos declarados, ya sea por tío o por una tercera persona, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo que sacéis los datos fiscales y por lo menos veáis que están todos, que son correctos y que son los que como mínimo tenéis que meter. ¿Vale? Los ingresos ya hemos dicho, que son los rendimientos, los salarios de especies, los salarios monetarios, y luego como gastos, tenemos, primamente, el gasto de la Seguridad Social, ¿vale? El gasto de la Seguridad Social, que es la Seguridad Social que nosotros pagamos, que es la que nos quitan la economía. La que paga la empresa, pues se la duce en sus impuestos a los sociales, ¿vale? Pero nosotros sí nos podemos deducir la Seguridad Social que nosotros hemos pagado, ¿vale? La Seguridad Social que hemos pagado. También podemos deducirnos las cuotas a los indicatos, podemos deducirnos, hay una deducción muy importante, que son 2.000 euros de gastos generales, que si vos la dejáis, ¿eh? Tened en cuenta que, a partir de la reforma fiscal que empezó en vigor el 1 de enero del 2015, tenemos 2.000 euros de gastos generales que nos podemos restar a los ingresos. Cuidado con eso, ¿eh? Los rendimientos brutos, salarios, rendimientos, ingresos, ingresos brutos, menos gastos deducibles, Seguridad Social, cuotas sindicatos, ¿qué más? Esos 2.000 euros, también tenemos por defensa jurídica de despido, también tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, pues tenemos alguna cosita más. Así la colegiación obligatoria para trabajar, hasta un limite de pesos de 500 euros, ¿eh? Tampoco hay mucho más, son esos 4 o 5, no hay más, ¿eh? Los que siempre aparecen, y tenemos habitualmente como un cliente, van a ser los 2.000 euros que son sí o sí, ¿vale? Vamos a tener la Seguridad Social sí o sí y nada más. Como mucho te va a llegar alguna cuota sindicada o algo así, ¿vale? Pues siempre pondremos los ingresos y restaremos los gastos. Tened cuidado que ya no existen esos 2.652 euros de gastos que había de reducción, etc. Que a veces mezclen la antigua normativa con la nueva, ¿vale? Eso ya no existe, son 2.000 euros. Las retenciones no son un gasto deducible. Ojo, que también siguen cuidadosos a restar como gasto deducible las retenciones. Ponéis Seguridad Social, ponéis la cuota sindical o ponéis los 2.000 euros y ponéis las retenciones. No, las retenciones van al final de la renta. Se restan sobre la cuota íntegra. ¿La cuota íntegra cuál es? Mi base imponible, ¿vale? Que son mis ingresos, mis rendimientos netos sumados, ¿vale? Multiplicado por el tipo impositivo que me toca, por la escala. Ese resultado es lo que se llama cuota íntegra. Y a partir de la cuota íntegra ya la puede quitar yo. Las retenciones me puede quitar pagos gastinados a su empresario, etc. ¿Vale? Pero nunca las retenciones me las quitéis. Otra cosa es que el programa padre sí te lo pide. Y todos los programas te piden. Te piden, a ver, saldo de Seguridad Social, retenciones, vale. Pero que las metas estén dentro del rendimiento de trabajo no significa que resten. Que resten como la seguridad social o como los 2.000 euros resten los ingresos, ¿vale? Las retenciones se ponen, pero luego se aplican al final. ¿Vale? Importante, ¿eh? Tener en cuenta dos cosas importantes aquí. Los 2.000 euros, ¿eh? Que siempre se os olvidan. Los 2.000 euros de gastos generales. Y las retenciones no van restando los ingresos, ¿vale? Van al final, restando la cuota íntara, ¿vale? Luego hay unas reducciones, que hay una reducción nada más, que es por ingresos menores de 14.250 euros, 14.300 euros, que lo que es, que cuando los salarios brutos sean menores, que esa cantidad aplicamos una pequeña fórmula, pero también se los apuntes, y también tenemos una reducción. Pero no es un gasto reducible, es una reducción. O sea, tendríamos un rendimiento de trabajo menos los ingresos, menos unos gastos, unos gastos reducibles, que ya vamos a hablar de ellos, y eso nos da un rendimiento neto. Al rendimiento neto le quito esa reducción si procede, siempre que los ingresos sean menores, o sea, 14.000 euros que hemos hablado, y hallaríamos el rendimiento neto reducido, que se llama, ¿vale? Que lo habréis visto seguramente todo eso en los test que tenemos del IRPF, que lo van a decir, habla de rendimiento neto minorado, rendimiento neto reducido, rendimiento neto secas, ¿vale? Al decir, de rendimiento neto reducido, ya tenemos que aplicar la reducción si procede. Siempre que los ingresos sean menores de 14.250 euros, ¿vale? Como veis, yo no me lo sé de memoria. O sea, esto no hay que saberse de memoria, hay que sabérselo más o menos que existe, y más o menos saber de qué estamos hablando. Pero nosotros los que nos indicamos esto no sabemos todos los artículos de memoria. Nos sabemos mucho, la ley te la sabe bastante, pero no te sabes de los artículos concretos, ni te sabes la normativa de memoria. Entonces hay que aplicar eso y punto. Como luego todo lo hace un software, pero siempre lo sabemos, ¿vale? ¿Alguna duda de esto que os he explicado antes de meter con un ejemplito práctico? Venga, no os contéis, ¿eh? No tenéis miedo de decir nada, que no habrá ningún problema en nada. Compartimos de qué no sabéis y ya está. Por eso estamos dando este taller. Y lo hiciendo un poco en plan básico, para que vosotros podáis hacer todas las preguntas que queráis. Ya sé, si alguno sabía de estas cosas, pues bueno, va a venir bien un repasito. Y si no sabe, pues bueno, va a aprender. A parte de los apuntes que tenéis, tenéis una base de datos maravillosa. No es por hacer flores a propia escuela, sino que yo creo que son los mejores manuales y los mejores que existen de fiscal, para mí. Por mi profesión, que llevo muchos años ejerciéndola. Que son los de Francis de Befret, que son una base de datos, un manual en general, que para mí quizás es uno de los mejores o el mejor que hay ahora mismo en el mercado para cualquier profesional. ¿Vale? Entonces tenéis los apuntes, pero los apuntes, alguno me decía, no, es que eso no veo yo que vea los apuntes. Ya, los apuntes realmente es un resumen, ¿verdad? Los apuntes, estos, los elementos. Eso tenéis acceso. Creo que tenéis acceso todos. Y tenéis además acceso a dos. A uno que es el cum elemento fiscal, y a otro que es el cum elemento fiscal. El elemento fiscal tenéis lo que es la teoría. Y la teoría es súper amplia. Sí, eso es verdad. Yo también caí un poco. Pero bueno, si entráis en la base de datos, en los recursos disponibles, entráis en la base de datos, os va a salir el elemento arriba y el elemento fiscal abajo. Y el cum elemento abajo fiscal. Entonces, si entráis en la arriba, ¿vale? Va a ser un sumario a la izquierda. Entraéis el sumario y tenéis todos los impuestos. A vosotros me imagino que los que seáis de IRPF, preferís el IRPF. Y entráis ahí y tenéis cada concepto. Si ponemos que tenéis el primer trabajo, igual tenéis 30 hojas de un trabajo, ¿vale? Con ejemplos, con lo que es la... Muchas veces, hasta algunos son demasiado explicados, ¿no? Pero si os viene muy bien, porque realmente los apuntes son un resumen. Y esa base de datos es muy importante que las sepáis manejar. Si tenéis algún problema, me lo decís, amigos, os lo vais a la escuela, ¿vale? A mí ya hay algunos que ya me lo han dicho. Entonces, yo tengo que decirles un poco cómo va. Entonces, en el elemento fiscal solo hace que tenéis toda la teoría del sumario, tenéis solo los impuestos. Y si entráis en el cummento, os salen unas lengüetas, unas lengüetas arriba, donde tenéis jurisprudencia, tenéis ejemplos, tenéis modelos y tenéis muchas cosas. Entonces, a lo mejor en la parte de ejemplos, en el cummento fiscal yo os recomiendo más la parte de ejemplos. Tenéis muchos ejemplos sobre cada concepto. Entonces, vais entrando y vais viendo muchos ejemplos. Yo creo que es un activo importante que tiene el curso. Yo creo que es bastante útil y yo creo que es muy importante que os aprovechéis de ello. Ya que lo tenéis, aprovechadlo de ello porque os digo que os amplía muchísimo la normativa. Y si tenéis tiempo, pues sería muy recomendable que no solo leeros los apuntes, que eso está muy bien porque realmente es el resumen de todo el día de PC, sino que ampliéis, con todos los apuntos, que tampoco tenéis muy claro, los ampliéis por los mementos. Es una editorial que tiene muchos momentos de todo tipo, de mercantil, de laboral, de concurso acreedores, de porterón de datos, de IRPF, de sociedades, de IVA, ¿vale? Y nosotros tenemos normalmente, pues, en esa base de datos están todos. Lo cual es que no sé si todos tenéis acceso a todos. Me imagino que los que estéis estudiando solo IRPF tenéis acceso a la marca IRPF. Los que tendréis el suelo de fiscal, pues, imagino que tenéis acceso a todos los impuestos. ¿Vale? Pero yo os recomiendo que os hacéis un vistazo porque viene muy bien. Viene muy bien. ¿Vale? Bueno, vamos a meternos con el ejemplo. Si no tenéis dudas de lo que he comentado, vamos a meternos un poco con el ejemplo que os he puesto. Es un ejemplo donde vamos a hacer hincapié un poco en el rendimiento del trabajo, pero a efectos de reducción de especie. ¿Vale? A efectos de reducción de especie. Dice, donde Eugenio tiene cedido por su empresa un vehículo que utiliza para fines laborales y para usos particulares. Se estima un 30% de la utilización del vehículo para fines laborales. La costa de adquisición para la empresa de dicho vehículo ascendió a 30.050. ¿Vale? Dice, el terminal importe de la reducción de especie correspondiente a la utilización del vehículo en el ejercicio si los ingresos a cuenta aceptados por la empresa. El dicho que dio por esta reducción de especie no ha sido repercutido al trabajador. O sea, la empresa ha hecho unos pagos a cuenta que son obligatorios por la ley, ¿vale? Y no los ha repercutido al trabajador. O sea, no se los ha reducido al trabajador. ¿Vale? Esto es el típico ejemplo de un vehículo que te da la empresa para ti. Entonces, ¿qué hace la agencia tributaria? ¿Qué hace con este vehículo? Lo que te hace es que te calcula el uso que tienes para uso personal y el que tienes para uso de la empresa. Y te calcula las horas. Si usted trabaja ocho horas y va de casa a trabajo, pues le va a calcular diez horas de uso de empresa. O sea, con esas diez horas de uso de empresa no hay que imputar ninguna reducción de especie porque realmente es un uso que te da la empresa. Pero lo que la agencia tributaria dice es que todo el uso del vehículo, que sea para temas personales, que sea el resto, fines y semana, y el resto de las diez horas que no estás en el trabajo, te lo tienes que imputar en especie. ¿Vale? Te lo tienes que imputar en tu nómina como especie. Es un salario más que te da la empresa. ¿Vale? Un salario más que te da la empresa. Entonces, vamos a ver cómo es esto de la agencia tributaria de especie. Aquí os meto toda la teoría, el artículo 43 de la armativa. Y os digo que vamos a ver el vehículo, vamos a ver un vehículo y luego vemos ya la vivienda. Aquí, en el caso de la entrega de vehículos automóviles. En el supuesto de entrega, el coste de adquisición por el pagador incluido en el ciclo que grababa la operación. En el supuesto de uso es 20% del coste. ¿Vale? 20% del coste. O sea, que tenemos que aplicar el 20% del coste. En este caso, hemos dicho que el 30% es para fines laborales y el resto es para fines particulares. Luego, tenemos que imputar el 70% de ese 20% para fines particulares. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le digo, ¿cuál es el 20% del valor del vehículo? 6.000 euros, ¿vale? El 20% de los 30.000. Que por ley dice que es el 20%. Pero ese 20% de esos 6.000 euros, ¿vale? Solo tengo que imputarme el 70%, que es el que hago para uso personal. ¿Vale? Luego tenemos 4.207. Pero cuando el ingreso a cuenta no está repercutido, no va a pagar la empresa, pero no nos lo ha cargado a nosotros, lo que nos hace es imputarnos ese ingreso a cuenta no repercutido como más salario. ¿Vale? Como más salario. Si estuviera repercutido, no lo sumaríamos. No lo sumaríamos. En este caso, como no está repercutido, tendríamos que imputarnos al final del año, nos imputaría por salario monetario, lo que tuviéramos en las nóminas, y como retribución especial, nos imputaría 5.535,73 euros. ¿Vale? Eso se suma a importación de la renta como ingresos. ¿Habéis entendido? ¿Cómo es un puto una renta como una especie de un vehículo? Si ahora nos vamos a el siguiente parafugite. Y también ha recibido una nueva propiedad de la empresa, con el valor catastral no ha sido objeto de revisión y asciende a 48.080 euros. Y unido de esa cuenta que tampoco está repercutido al trabajador. ¿Cómo debe evaluarse esta distribución? O sea, que este señor, aparte de crear un coche y le tiene que imputar en especies un 70%, porque es el uso que tiene para el uso personal, ¿vale? El primero aplicamos el 20%, que es lo que dice la ley, sobre el valor del vehículo y sobre lo que debe aplicamos el 60%. Y eso es lo que viene en nuestra nómina. Ahora, aparte del vehículo, nos dejaron una vivienda que es propia de la empresa. Entonces, vamos a ver cómo tributaría la vivienda. Dicen, voy a tejer aquí, en el caso de utilizar una vivienda que es propia del pagado, es el 10% de valor catastral. O el 5% si el valor catastral está revisado. Normalmente ya están revisados. Podríamos hablar de un 5%. Pero tenemos un límite del 10% de las restantes con la prestación del trabajo. ¿Vale? Tenemos unos salarios monetarios, el 10%, el 5% de la vivienda, no puede superar el 10% de las demás restantes del trabajo. ¿Vale? Vamos a ver nuestro ejemplo. Dice, en cuanto a la operación de una especie de la vivienda, estamos hablando de un 10%. Hemos supuesto que no está revisado. Si hubiera revisado el valor catastral, significaría que el valor catastral es más alto. Entonces, por eso aplicamos un 5%. En este caso, aplicamos el 10% sobre el valor catastral y nos da 4.808. Como en ingresos a cuentas no está repercutido, lo sumamos. ¿Vale? Luego nos imputarían una altura de la especie de 100.325.4. ¿Qué quiere decir esto? Que por tener el vehículo y por tener la casa, nos están imputando casi 12.000 euros de caráneo. Esto es como si nosotros ganásemos 12.000 euros. Lo que pasa es que no lo ganamos en dinero, lo ganamos en especie. ¿Vale? Y esto es como que hacerlo realmente. ¿Lo habéis entendido? Esto se sumaría a nuestros rendimientos monetarios. ¿Vale? Y a todo esto le restaríamos los gastos de la sociedad, los 2.000 euros, etcétera, etcétera. Esto sería una partida más de ingresos. Teníamos ingresos monetarios, pues si yo he ganado 30.000 brutos, pues 30.000. Más los 5.535 malos en 1.236. Eso me dará un rendimiento íntegro, un rendimiento bruto. Y a eso le restaré la seguridad social y los 2.000 euros como mínimo. No tengo más cosas. Y me dará un rendimiento neto. Como ese rendimiento neto va a ser mayor que los 14.000 que hemos visto, no porque hay reducción. Luego, el rendimiento neto es el que realmente va a tributar luego dentro de mi base imponible general. ¿Vale? Venga, dudas. Si no tenéis dudas es o que no os habéis enterado o que lo controléis tranquilamente y está todo perfecto y controlado. Que es lo que espero. ¿Está todo perfecto? ¿Está todo bien? ¿No me contestáis? No. Lo lógico es que te lo repercutan. Lo lógico es que te lo repercutan. Te lo repercutan la nómina. Se hace un ingreso todos los meses y trimestralmente o mensualmente la nómina te van quitando. Pero van y recutiendo. Es como una retención más que te hacen. ¿Vale? Es como una retención más que te hacen. La empresa está obligada a ingresar a la tienda y lo que te hace es que te lo aplica a ti y tú te lo va quitando de... O sea, te mete el bruto pero te va quitando la retención. De los rendimientos de trabajo hay alguna duda porque vamos a pasar a otra cosa. Vamos a pasar a otra cosa. O sea, tengo que tener muy claro cómo tributan los rendimientos de trabajo. Estás aplicando aquí van los rendimientos por nómina. Tenemos otra cosa importante que es cuando se producen rendimientos irregulares, rendimientos que se producen en más de dos años, dos años o más en el tiempo, ¿vale? Esto puede ser atrasos y cosas de esas, ¿eh? Este tipo de remuneraciones. Tenemos una reducción del 30%. Eso es importante. Es una reducción del 30%. El año antes de la reforma fiscal era el 40%, ahora es el 30%. Estoy diciendo que para finalizar un poco los rendimientos íntegros tenemos una reducción del 30% por rendimientos irregulares, ¿vale? Cuando, por ejemplo, te dan una indemnización o unos atrasos que se componen de varios años, podéis aplicar un 30% de la reducción. O sea, que tendréis que tributar solo por el 70% de esos ingresos, ¿vale? ¿Alguna duda de los rendimientos de trabajo? ¿Con este tiempo que a lo mejor os ha dado a tener alguna duda? Bueno, entonces, damos por visto los rendimientos de trabajo y pasamos a rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? ¿Cuáles son los rendimientos de capital inmobiliario? Los rendimientos de capital inmobiliario normalmente son los alquileres, los arrendamientos que tenemos de inmuebles propios, ¿vale? Los arrendamientos. La vivienda habitual no tributa en la creación de la renta. La vivienda habitual no tributa. El tener vivienda es tributa. Tener viviendas o locales o inmuebles tributa. Si no los tienes alquilados, tributa como imputación de rentas, que ya lo voy a saber, y si los tenemos alquilados, tributan como rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? Entonces, vamos a ver, primeramente, los rendimientos de capital inmobiliario. Dice, un matrimonio compuesto por Andrés y María, residentes de Sevilla, ha tenido arrendada durante todo el año una vivienda con recientes datos. Ha estado arrendada un matrimonio de 45 y 44 años, respectivamente, de edad, por 901 euros con 52. La vivienda fue adquirida en el 98 por 90.000 euros con 7.000 de gastos. Se financió con un préstamo buropecario pagando durante el año tal, de intereses tal. El valor catastral de dicha vivienda hacienda a 45.000 euros, correspondiendo a 40% del valor del suelo. El IVI fue de 217,287 y los gastos de comunidades pagadas por propietarios de los 653. Y los pequeños gastos de reparación por 210. Vamos a ver, en los rendimientos de capital inmobiliario, si yo tengo un inmueble alquilado, tengo que declarar, por un lado, los ingresos, ¿vale? Si yo lo he alquilado todo el año, tengo que declarar los 12 meses. Si lo he alquilado parcialmente, pues, seis meses, pues, tendré que declarar seis meses como rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? Y los otros seis meses como imputación de rentas, que lo vamos a ver después, ¿vale? Pero yo, ¿y los gastos que puedo deducir cuáles son? Pues, normalmente, son gastos bastante cerrados. Son el IVI, que es el impuesto de valor de inmuebles, el IVI, la conserjería, la sociocumulidad, ¿qué más, qué más? Un seguro que tenga la casa, los intereses de los préstamos que he podido financiar la casa, los intereses solo de los préstamos, reparaciones y conservación, pero solo reparación y conservación, no mejoras, ¿eh? Ojito con esto. Solo reparaciones que se pueden hacer en la vivienda o conservación de la misma, pero no mejoras. Si yo mejoro algo, no me lo puedo deducir. Solo reparación y conservación. Entonces, la suma de las reparaciones y conservaciones más los intereses, ¿vale? De las deudas o de los préstamos con los que he pagado la casa, no puede ser superior a los ingresos, ¿vale? Muy fácil, al final. Eso sí, los gastos también de forma proporcional a los ingresos. Si los ingresos son de seis meses, los gastos tienen que ser de seis meses. No puedes meter un gasto de todo el año cuando has adquirido el piso seis meses. Nada más, ¿vale? El piso o el local. No solo tiene que ser el piso, pueden ser locales. Entonces, luego pondríamos los ingresos por un lado y los gastos por otro. Otro gasto importantísimo son los gastos de amortización, ¿vale? Que los gastos de amortización, ¿cuáles son? Pues el 3%, son el 3% del valor de la construcción, ¿vale? El valor gastasal de la construcción. Por eso aquí hablamos del 40% del suelo, pues el 60% será construcción, ¿vale? Y calcularíamos un valor base para calcular la amortización. ¿Qué más tendríamos? Pues ninguna cosa más, así aparentemente. O sea, tendríamos ingresos menos esos gastos. Esos gastos, siempre hay gastos que paguemos nosotros. Nosotros nos percutimos el gasto al inquilino, no es gasto reducible para nosotros, ¿vale? Ni para él tampoco. Pero para nosotros tampoco es gasto reducible. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos pagado nosotros, ¿vale? Y luego tenemos una reducción del 60%, que antes había del 100%. Esa reducción del 60%, después de calcular el rendimiento neto, son ingresos menos gastos, llega al rendimiento neto. Ahí podemos hacer una reducción del 60%. Esta reducción salió por el tema de que había pisos vacíos y había que incentivar un poco el alquiler. Entonces, lo que se hizo fue tener una reducción del rendimiento neto del 60% para que los arrendadores, bueno, pues les diera por alquilar las viviendas y no tuvieran que tributar mucho por el tenerlo alquilado, ¿vale? Ese 60% solo es sobre inmuebles que se destinen a vivienda habitual. Ojo, que se destinen a vivienda habitual. Un local no tiene esa reducción. Y un piso en la playa tampoco tiene esa reducción. Tiene que ser que se destine a vivienda habitual. Tiene que tener un contrato por arrendamiento de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tiene que tener una reducción del 60%. En este caso, vamos a calcular cuál es el rendimiento neto reducido del capital inmobiliario. Y cuál sería si el inquirino fue una persona de 30 años de edad con ingresos de 23.000. Esto era, lo opuesto, pero esto era cuando, antes de la nueva reforma. Que si tenían menos de 30 años y ganaban más de 8.000 euros de la de que era, te podías deducir un porcentaje sobre los ingresos también. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora cómo funcionaría. Bueno, aquí aumenta la teoría, que son los rendimientos íntegros. ¿Cuáles son los gastos producibles? Como veis, los gastos producibles son todos los gastos que sean necesarios para la obtención de los rendimientos. ¿Vale? En este caso son los intereses de los capitales invertidos en la adquisición de la vivienda, las tasas y recargos estatales, la basura, el IBI, etcétera, etcétera. También los saldos de uso cobro, los saldos de uso cobro, los saldos de uso cobro, pero siempre que, bueno, pues que cumpla una serie de condiciones, ¿no? Que me parece que son que pasen más de seis meses desde la fecha de cobro que no te han pagado. Entonces, los puedes deducir como gastos. Las amortizaciones, como ven aquí, es del 3% del valor, del 3% del valor, del mayor valor de los siguientes, de costa de adquisición o del valor que hasta estar sin distribuir el suelo. ¿Vale? Y, bueno, lo que os he dicho, nada más. Que también tenemos rendimientos ilegurales del 30%. Si hubiera, por ejemplo, un traspaso local, tendríamos una reducción del 30% del traspaso. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo cuál sería. Si lo tenemos los 12 meses alquilados, pues estaríamos hablando que los signos son 901,52 por 12. Si fuera por 7, 7 meses alquilados, pues 7. Como rendimientos de capital inmobiliario. Tendríamos unos ingresos de 1.18, pues habitual, en el piso alquilados, pues te viene mucha desgracia de la renta que tiene piso alquilados, y lo que tienes que hacer es calcularle todo esto. Pero si tienen, tienen 10.18 como ingresos. ¿Y qué tiene como gasto? Los intereses del préstamo. En este caso son 1.803. ¿Y dónde salen? Pues salen de aquí. De aquí. ¿Vale? Bajó la casa con un préstamo, compró la casa con un préstamo, y de intereses tiene 1.183. Entonces, son los... Estos, el capital ni la cuota es deducible, solo los intereses. ¿Vale? Reparaciones, 210 euros, IBI 217, comunidad 853, y amortización, ¿cómo la calculamos? El mayor valor, ¿cuál es? El de compra. Entonces, como el suelo es un 40%, para el de compra también, el 60% es construcción, porque no se puede amortizar el suelo. El suelo no se amortiza, solo se amortiza la construcción. Entonces, calcularíamos el 60% sobre la construcción y le aplicaríamos el 3%. Y nos da 1.752. Ojo con este gasto, porque es un gasto muy importante, como ustedes os dejáis. Entonces, a nivel profesional y a nivel estudiante. Entonces, que sepáis que todo gasto que sea necesario para obtener los ingresos, en este caso son reparaciones, IBI, comunidad, interés del préstamo de la compra, y la amortización son gastos reducibles. Tenemos un gasto de 4.837 euros y me da un rendimiento neto de 5.980. Pero, como la he alquilado para la vivienda habitual, puedo aplicar el 60%. Lo que quito esta reducción y me quedará un rendimiento neto de 2.392 euros. O sea, ¿qué ocurre? Que yo solo tendría que tributar, como rendimiento neto, a mi base imponible general, por los 2.392,40 euros. O sea, que de ingresar 10.000, con todos estos gastos, solo tendría que declarar 2.392,40 como base. Como base, no como pagar Hacienda. Esto pagaría Hacienda por lo que me toque por mi tipo. Pero, ojo, pagas 400 o 500 euros nada más. Pues, pues, por esta ganancia. O menos. ¿Vale? A ver, dudas. O sea, claro. Me da a mí que vosotros controláis esto, ¿no? Me estáis oyendo, ¿no? Y viendo. Vale. Vale, perfecto. Vosotros tenéis... ¿Qué nivel tenéis? Ya como si es poquitos, además, otra vez tenemos muchísima más gente. Como si es poquitos, ¿qué nivel tenéis de IRPF? De renta. ¿Tenéis un nivel básico? ¿Tenéis controláis ya bastante bien? ¿Hacéis declaraciones en vuestra vida? ¿Outilicéis esto para actualizaros? Decidme un poco qué nivel tenéis para yo ir a un nivel más alto o hablar de lo básico. No va acá, perfecto. Vale. ¿Y te estás enterando bien? Hombre, sé que más o menos, ¿vale? Ya sabéis que esta presentación, esta videoconferencia, la podéis ver y la podéis bajar. ¿Vale? O sea, que para cualquier duda os podéis bajar esta presentación. ¿Vale? ¿Y te ha salido bien? La he recorregido yo, pero no me acuerdo. Como soy tanto, no me acuerdo, cuando con mi hijo no me acuerdo. Y había cosas de estas. ¿Eh? Como hay varios exámenes, no sé cuál te habrá tocado. A los 95, pues, eso está perfecto. ¿Eh? Si te he puesto a los 95 es que está casi perfecto. ¿Eh? La forma de hacerlo, puede estar todo bien, pero si la presentación no es como me gusta, no pongo, no pongo 100, ¿vale? O sea, que tú ya controlas, ¿vale? Ya controlas, ¿vale? Pero ya os digo que tú no serías uno que te dejaste los 2.000 euros de gastos geniales. Porque había uno que también sacó 95 y se dejó los 2.000 euros de gastos geniales por recibimiento de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, y alguna cosilla más. Entonces, bueno, le puse 95. Muy bien. Vale. Pues, hasta ahora, todo claro. Ya sabéis, estamos separando. Si os dais cuenta, estamos separando por grupos, por epígraferes. Estamos separando un poco los rendimientos que tiene una persona física. De momento, ya os digo que la vivienda habitual no tributa. Ni la vivienda habitual ni hasta dos plazas de garaje que vayan con la vivienda, ¿vale? Ni hasta dos plazas de garaje que vayan con la vivienda, ¿vale? Todo eso lo pondríamos en la carácter de la declaración de la renta y eso no tributa, ¿vale? Pero si yo tengo mis rendimientos del trabajo, ya sabéis cómo lo hemos hecho antes, que tributamos. Y si tengo ahora mis rendimientos de capital inmobiliario, o sea, de capital inmobiliario, también lo tendríamos que tributar así. Ojo, si no son 12 meses, ¿eh? Si no son 12 meses y son 5 o son 7, tendríamos que hacer todos los gastos de forma proporcional también, ¿vale? De forma proporcional los meses que ahora estábamos. La continuación sería de 5 meses, la comunidad sería de esos 5 meses, el IBI sería por 5 meses y las reparaciones, pues, podrían ser enteras, dependiendo que si son anteriores, pues las podemos enteras. Los intereses, pues, de los de esos 5 meses, ¿vale? Bueno. La siguiente pregunta, lo que os he dicho, que ya es un tema que ya influye. Nosotros tenemos una reducción del 60%, los locales no llevan esa reducción porque tienen que ser sobre vivienda habitual. Vamos a ver el rendimiento de capital inmobiliario, que es el otro, el otro, bueno, antes deciros que los rendimientos del trabajo, vale, hay dos bases imponibles en la declaración de la renta. Una es la base imponible del ahorro y la base imponible general. Sobre esas bases imponibles se calculan los tipos. La base imponible general, de momento, la incluyen los rendimientos del trabajo y los rendimientos de capital inmobiliario. ¿Vale? La base imponible general, que hay unos pequeños que van a la general, van a la base imponible del ahorro. La base imponible del ahorro tiene la tributación más sencilla. Tributa al 19, al 21, al 23%. Y la base general tributa por la escala. La escala que tenemos hasta el 45%. Creo que es. Sí, seguro. ¿Vale? Aquí lo rendimiento de capital inmobiliario. Aquí llevan los intereses de las cuentas, No. Si tú tienes un piso que no está alquilado, tienes que imputar la renta del piso y no te puede deducir absolutamente nada. Nada, ¿eh? O sea, cero. Igual que de la vivienda habitual. La vivienda habitual no te puede deducir absolutamente nada. O sea, la reducción por vivienda que tuvieras antes del 2013. ¿Vale? Del hipotecario o de otra especie de la compra sin sanción posterior, tampoco. ¿Vale? Solo te podría deducir los intereses y el capital. La reducción por vivienda. A partir del 2013. Pero realmente, ni por vivienda habitual, ni por inmuebles que no tengas alquilado, no te puede deducir absolutamente nada. ¿Qué vivienda te refieres? Una vivienda que no esté alquilada va a imputación de rentas. ¿Vale? Que la vamos a ver ahora. Se calcula el 1,5 por el valor catastral. Y eso es un ingreso. O sea, aquí, el IRPF que tenemos, lo que hacemos es que, por tener un inmueble, tenemos que tributar. Si lo alquilamos, tributamos por el elemento comentario inmobiliario. Si no tributamos, lo hacemos por la imputación de rentas. ¿Vale? O sea, que si uno que tenga ocho pisos y los tiene vacíos, pues tiene que declarar hacienda. El importe es pequeño porque va a la base. ¿Vale? Va a la base. O sea, que si yo tengo un valor catastral de una vivienda de 40.000 euros al 1,5, pues al final voy a tributar 601 de base. Que se me sumarían, ¿a qué? A los rendimientos del trabajo y a los rendimientos de capital inmobiliario. ¿Vale? Y también a las actividades profesionales o empresariales que yo estuviera desarrollando. Todo eso iría a la base impurible en general. ¿Vale? A los rendimientos de capital inmobiliario, ¿o qué van? Por los intereses, los dividendos, las diferencias entre los pagarés, etcétera, etcétera. Lo que es capital inmobiliario. No la compra-venta de acciones. Si yo compro unas acciones y las vendo, tengo una ganancia. Es una ganancia patrimonial. No tiene que ver con rendimiento de capital inmobiliario. Este capital inmobiliario es lo que habitualmente es el interés de la cuenta corriente, el interés de un aplazo fijo, dividendos de una sociedad, etcétera, etcétera. Si compro y vendo ya estamos hablando de ganancia patrimonial. Y como gastos, ojo, gastos solo son los gastos que sean por administración y custodia de valores. Cuando tú inviertes en acciones o tienes unos pagarés, etcétera, el banco te cobra por depositar tus valores en el banco. Esos son los únicos gastos que son deducibles. Ya comisiones por esos gastos, por comisiones, por administración y custodia de valores, son los únicos que son deducibles. No son deducibles ni la comisión de administración de la cuenta, ni comisiones de apertura, ni nada de nada. La comisión de la cuenta ni de nada. Solo los gastos de administración y custodia de los valores. En este caso, vamos a ver, dice, en 1994 adquirieron unas acciones, a cuidad de financiación solicitaron un prestado hipotecario, un prestado bancario. Esto lo tenía que ver. Percibió en diciembre y esto se da por importe íntegro de 1.502, ¿vale? Con 29, con 220 tesoros de retenciones. Y abonando con gastos de administración y de custodia de valores, la cantidad de 90,15. Esos sí son deducibles, ¿vale? En el 31 de diciembre, en 2015, el banco le comunica que durante dicho año ha abonado en su cuenta de corriente las siguientes partidas. 6.010,12 del remorso de una deca del tesoro que había adquirido antes por 5.769. La deca del tesoro, ¿cómo funciona? Tú la compras por 5.769 y te abonas en 10.10. Es un interés implícito, ¿vale? Y luego, 36.61, el concepto de interés es producido por una cuenta corriente con una retención de 7.14. La retención actual del rendimiento de cuenta mobiliario es el 19%. O sea, todos los rendimientos que está con el banco te va a retener el 19%. Luego esa retención va a aplicación de la renta como iba la retención de las nóminas, ¿vale? Van reduciendo la cuota íntegra. No reduciendo el gasto, nunca, ¿eh? Nunca las retenciones reducen, son un gasto. No son un gasto, son una retención que te ha quitado a ti el banco, en este caso, y te las ha ingresado haciendo en tu nombre. Entonces, las tienes que poner en la cuota íntegra. ¿Vale? Aquí viene el artículo 25, donde te explica un poco todo esto, cuáles son los gastos reducibles, nada más, y hablamos. Dice dividendos. Los dividendos son 1.502, ¿vale? Antes de la reforma fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2014, había una reducción de los primeros 1.500 euros. Ya no existe. Ahora mismo no hay ninguna excepción por 1.500. Entonces, tenemos un ingreso computable de 1.502, y las retenciones del 19% de 1.502, que son 2.85, 4.8. Ya os he dicho que no es un gasto, es una retención. Así el banco no te va a abonar 1.502, te va a abonar 1.502, menos 2.75, 4.8. ¿Vale? Es igual que la nómina. Tú cobras 1.502 bruto y te retiene 2.85. Está abona la diferencia. Luego, esa retención va en tu declaración de la renta al final, ¿vale? Neto te va a abonar, ¿vale? Porque te ha quitado lo que ha dicho. Si usted cobra 36, se consenta y lo que yo le quito. Si no, en el que se lo ingresa haciendo en su nombre, porque la ley me dice que toca retener el 19%, ¿vale? Me he puesto aquí que en 2016 la retención es del 19%. Total de ingresos íntimos a los que he sumado a todos son 1.769 y los gastos físicamente reducibles son 90,51, que realmente son solo los de Administración y Custería de Valores. Tenemos un rendimiento neto de 1.669 y una retención soportada de 2.92. Esto ya os he dicho que va al final. Esto formaría parte de la base imponible del ahorro. Este importe, ¿a qué tipo iría? Al 19%. Porque la escala de la base imponible del ahorro dice que los primeros 6.000 euros van al 19. De los 6.000 a los 50.000 van al 21. Y a partir de 50.000 van al 23. ¿Vale? A ver, dudas. Esto es un software mató del tirón. Tú lo vas metiendo, te vas pidiendo, te vas a decir gastos, te vas a decir ingresos, tal. Luego, todo, cada cosa la va a llevar una base imponible del ahorro, otra base imponible del ahorro, otra base imponible del ahorro. Pero sí que es conveniente saber a qué va cada uno. Porque así te pueden preguntar un momento determinado. Oye, entonces, ¿cómo tributar? Si yo tengo maniurada por interés de 6.000 euros, ¿a cuánto tributa? O 5.000 euros, ¿a cuánto tributa esto? Y tienes que saber qué va la base imponible del ahorro, qué rendimiento es, si va la base imponible del ahorro, y si va la base imponible del ahorro y en medio de 6.000, va al 19%. ¿Vale? Entonces, todo eso hay que saberlo. Todo eso hay que saberlo. Entonces, desde el momento, hasta ahora que hemos visto, hemos visto los rendimientos de rendimiento del trabajo, hemos visto los rendimientos de capital inmobiliario, y hemos visto los rendimientos de capital mobiliario. La única diferencia es que estos van a la base imponible del ahorro. ¿Vale? Seguimos. Imputación de rentas inmobiliarias, que es lo que habíamos visto antes, lo que habíamos dicho antes. Aquí van las principales imputaciones, que es el 90% de la declaración de la renta que hacemos. Las imputaciones principales son las viviendas que tenemos cerradas o los meses que no tenemos adquirados. Por ejemplo, si el ejemplo anterior logramos de alquiler de 7 meses, los 7 meses de alquiler con los ingresos y los gastos correspondientes serían el rendimiento de capital inmobiliario, y los 5 meses restantes serían como imputación de rentas. ¿Vale? Dice, aquí, la imputación de rentas no hay gastos. Lo único que se hace es imputar, con el valor catastral, se imputa, que te pide, ¿cuántos meses usted lo ha tenido vacío? ¿Tanto? ¿Cuántos días? ¿Tanto? Vete a usted el valor catastral, lo metes y ya te lo calcula automático. ¿Vale? Dice, en el año 2015, se utiliza algo que lo sientes sin muebles. Una vivienda habitual con un valor catastral no revisado, de 34.000 euros. Una plaza de garaje adquirida conjuntamente con el mueble, cuyo valor catastral no revisado asciende a 3.955. Un apartamento de la playa que se utiliza durante el mes de vacaciones, el valor catastral mismo que fue revisado a efecto de... Este es un valor catastral revisado. Luego, ya veremos a cuánto va, al 1,5. Un apartamento adquirido por 105.000 el día 1 de julio y que con fecha 1 de septiembre ha adquirido una renta mensual de 605. Al 30 de diciembre no le ha sido notificada para el catastral del mueble. La que no tiene valor catastral. Vamos a ver qué ocurre cuando tiene valor catastral. ¿Vale? Aquí lo que te dice es toda la explicación que os he dado yo antes. ¿Vale? Donde habla de... Vamos a ver... 2% de valor catastral, ¿Vale? Dependiendo del 1,1... Y el 1,1... 2% de valor catastral... Y el 1,1% de valor catastral se está revisado. Ahí está usando. 2% de valor catastral y 1,1% de valor catastral. Y el 1,1% de valor catastral se está revisado. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Decimos. La leyenda habitual y plata de garaje no procede imputación de rentas. Ya he dicho yo que la leyenda habitual y la plaza de garaje, hasta dos plazas de garaje que vayan con la leyenda habitual, no imputan rentas. Ni como rendimiento capital inmobiliario, ni como rendimiento capital. Esa vivienda habitual está a 60, ¿Vale? El apartamento de la playa, ¿Qué ocurre con él? Como es un valor revisado, aplicamos el 1,1% de valor catastral. Y le da 449 euros de base. O sea, como veis, no es un importe tampoco para tirarnos de los pelos, ¿No? Vamos, que es un importe que va a la base imponible. Esto va a la base imponible general. Va con los rendimientos de trabajo, con los rendimientos de capital inmobiliario, ¿Vale? Va esta. Un apartamento adquirido en 2015. Renta imponible imputada, ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver cuál es. ¿Por qué hablamos del 62-366? Porque lo hemos comprado, como veis, ya lo veréis, esto va a completadillo. Ahora se dice, lo compramos con fecha 1 de julio, ¿Vale? Y el 1 de septiembre está alquilado. Luego tenemos julio y agosto. Que tenemos que imputar, porque septiembre ya iría por rendimiento de capital inmobiliario, ¿Vale? Porque ya se ha alquilado, ¿Vale? Entonces tendríamos un apartamento que no tiene el valor catastral. Cuando no tiene el valor catastral, se calcula por el 50% del valor de compra, en este caso. ¿Por qué? Porque hacemos esto. 50% del valor de compra. ¿Por qué está hasta ahí? Vale. Al estar revisado el valor catastral, ¿Cuál es? 1,1. Si no estuviera revisado, sería el 2%. ¿Vale? ¿Y por qué el 62-366? Porque son los únicos dos meses que los tengo en mi poder. Los compro el 1 de julio y el 1 de septiembre ya otro alquilado. Luego julio y agosto tengo que imputarme 31 días de julio, 31 días de agosto. Son 62. Luego mi imputación será 97,94 euros. Luego el total de mis rentas imputadas sería 497,50. Esto a la hora de hacer la declaración de la renta, verdaderamente es un tostón. Porque yo tengo un cliente que a lo mejor me trae 8 pisos. De los 8 pisos que tiene alquilados, uno lo tiene vacío, otro 4 alquilado a mitad del año, otro los clienteros. Tienes que coger uno por uno, cogerte, a ver, ¿Cuántos meses está alquilado? 7. Calcularle los 7 meses de ingresos, calcularle el 7 o 12 avos de gastos, ¿Vale? Y meterlo. Pero a la vez tienes que meterle también la imputación de renta de los meses que no ha estado alquilado. Entonces también te pregunta cuántos días no ha estado alquilado, lo pones y en el mismo sitio te mete. La imputación de renta es el rendimiento de capital inmobiliario, ¿Vale? O sea, que es un trabajo, que es un piso, no pasa nada. ¿Qué gastos tiene? ¿Qué gastos tiene? ¿Vale? ¿Bastos tiene todo el año? Sí, pues fenomenal. No tengo que hacer nada, sumo y fuera, ¿Vale? No tengo que aplicar importación de renta, no tengo que aplicar proporcionalidades de los gastos, ¿Vale? Pero si ya te dice que he tenido una parte alquilada, la otra no, pues ya tienes que empezar a calcular los ingresos, que son los meses que han tenido alquilado, los gastos, la parte proporcional de los meses que han tenido alquilado sobre el total del año, y luego le pusieron de renta sobre los meses que no ha estado alquilado, ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, de momento que hemos visto, hemos visto, como veis, todo va por bloques. El primer bloque era el rendimiento del trabajo, que es cuando trabajamos para nómina. El segundo bloque era el rendimiento del trabajo, que hablábamos de los ingresos brutos, que podían ser monetarios o una especie. Como gastos teníamos principalmente los 2.000 euros, la seguridad social, pagos a sindicatos, colegiaciones obligatorias, etcétera, etcétera. Y luego teníamos, eso nos daba el rendimiento neto, y luego teníamos una reducción si los señores eran menores de 14.250 euros, ¿Vale? Y ahí teníamos una reducción. Entonces, eso nos daba el rendimiento neto del trabajo, que eso va a la base imponible general, ¿Vale? Luego tendríamos otro segundo bloque, que son los rendimientos de capital inmobiliario, que son los adquileres de los inmobiles que tenemos. Ahí tendríamos que tributar por el rendimiento neto, que de dónde sale, de los ingresos por adquileres y de los gastos que nos dejan reducirnos, que son todos los gastos necesarios para adquiler. El pago del IBI, reparaciones y conservación, la amortización, como he dicho que era el 3%, sobre el valor de la construcción, la conserjería, seguros que tengamos de la casa, y los intereses también, y los intereses de los préstamos que nos sirvieron para comprar la vivienda. Los intereses más la reparación no pueden superar los ingresos, es la única limitación que tiene. ¿Vale? Después de eso nos da un rendimiento neto y podemos aplicar el 60% de ese rendimiento neto siempre que se use para la vivienda habitual. El otro día salió un caso que hablaba de un estudiante que alquilaba la casa para el periodo de la escuela y decía que se podía aplicar el 70%. Pues no se podía aplicar el 70% por una consulta de Dirección General de Tributos. Porque aunque realmente sea una rendimiento habitual de ese estudiante al no estar alquilado durante todo el año, los 12 meses, y no estar con un contrato por arrendamiento de vivienda, porque eso normalmente no va con contrato por arrendamiento de vivienda, si no son contratos como contratos por temporada, pues no podríamos aplicarlos al 60%. Igual que no podemos aplicarlos de la playa. ¿Vale? Luego otro bloque que teníamos eran los rendimientos de capital mobiliario. Intereses, dividendos, intereses de IPFs, letra del tesoro, etcétera, etcétera. ¿Fue mi inversión? No. Fue mi inversión, yo compro y lo vendo. La diferencia es ganancia patrimonial o pérdida patrimonial. ¿Vale? Aquí estamos hablando de los ingresos que van a una retención en todos del 19% y los gastos deducibles solo son los de administración y custodia de valores. Solo son los gastos que pueden ser deducibles en el rendimiento de capital mobiliario. Ese rendimiento neto, ¿a dónde va? A la base imponible del ahorro. Igual que los rendimientos de capital mobiliario y los rendimientos de trabajo van a la base imponible general, los rendimientos de capital mobiliario van a la base imponible del ahorro. Y por último, hemos visto las imputaciones de renta, que son todos los... Te calculan el 2% si el valor catastral no está revisado o el 1,1 si está revisado sobre los inmuebles que tengamos vacíos o tengamos sin alquilar. Si lo tenemos sin alquilar unos meses, pues lo aplicamos sobre esos meses, porque el resto, me imagino, que será que está alquilado. Y nada más, lo calculamos sobre el valor catastral y nos sale una cantidad que se suma a la base imponible general. Se suma a la base imponible general, que entre ellos se compensan. Los rendimientos de trabajo, los rendimientos de capital mobiliario y las importaciones de renta son unos importes que, si unos son negativos o no son positivos, pues pueden compensarse entre ellos. Desde el momento, solo los rendimientos de capital mobiliario van a la base imponible del ahorro. ¿Vale? Yo creo que está el resumen bastante clarito. Yo siempre soy un poco pesado y voy avanzando, pero siempre voy dando un paso para atrás para que vayáis viendo un poco y repasando todo. Los terrenos rústicos no se imputan, solo el suelo urbano, ¿vale? Suelo urbano o inmuebles. Los terrenos rústicos no hay que declararlos. ¿Vale? Los terrenos rústicos no hay que declararlos. No entrarían como imputación de rentas. Más cosas. Bueno. Seguimos. Rendimiento de actividades económicas. Bueno. Aquí tenemos los rendimientos de actividades económicas son los rendimientos que podemos tener si ejercemos como autónomos, o los famosos autónomos, como empresarios individuales o como profesionales. Entonces, tenemos varios métodos, varios métodos para calcular, varios métodos para calcular los rendimientos de las actividades de los autónomos. Unos son la estimación directa normal, la estimación directa simplificada y los módulos famosos o estimación objetiva. ¿Vale? Son tres métodos que se utilizan para calcular los rendimientos de actividades económicas. La estimación directa simplificada y la estimación directa normal es más fácil. ¿Cómo se calculan? Se calculan los ingresos menos los gastos. Y el resultado de rendimiento neto que va a mi base imponible en general. ¿Vale? Matizaciones. Bueno, pues nada más. Nosotros sumaríamos, llevaríamos unos libros, todos los ingresos que tuviésemos, todas las facturas que emitimos, llevaríamos un libro de facturas emitidas, un libro de lentas, un libro de ingresos y al final del año, por el importe que nosotros tendremos, más le restamos a eso los gastos que hemos tenido de la actividad, que son los gastos que sean necesarios para realizar esa actividad, nos daría un rendimiento neto y ese rendimiento neto sería el que tributaría en la base imponible en general. ¿Vale? Los pagos fraccionados, porque es un ejercicio que se nos pone en el examen muchas veces, los pagos fraccionados de la estimación directa y la estimación normal y simplificada son por acumulados. El primer trimestre pagaríamos los ingresos menos los gastos del 20% y le restaríamos las retenciones que tengamos hasta ese momento sin nuestra actividad de retención, sobre los profesionales, por ejemplo. En el segundo trimestre sumaríamos los ingresos del primer trimestre, segundo trimestre y los gastos del primer trimestre y segundo trimestre y sobre el rendimiento neto aplicaríamos el 20% y le restaríamos las retenciones acumuladas también de primer trimestre y del segundo y el pago del primero, el pago del primer trimestre. Para el tercer trimestre sumaríamos los tres trimestres, los ingresos de los tres trimestres, los gastos de los tres trimestres y le restaríamos las retenciones sobre eso, perdón, sobre el rendimiento neto aplicaríamos el 20% y le restaríamos las retenciones y los pagos fraccionados anteriores. Siempre todo por acumulados. Eso va en el módulo impreso 130. Luego tendríamos la estimación objetiva singular y como sabéis, los famosos módulos que esos son unos, está destinado solo a una serie de actividades y con los límites de valor de compras y de valor de ventas. Hasta ahora me quedan 250.000 euros de compras y otros 250.000 y a partir del año que viene eso lo que baja a 150.000 y una cosa así. Pero son solo para una serie de actividades y ahí los módulos significa que están ya, los ingresos ya están codificados. Según sea mi actividad, me dicen los ingresos que yo tengo que declarar. Por eso lo factura, pero no declara todos los ingresos con el IVA tampoco. Ahí lo que tenemos son una ley donde te dice según tu actividad cómo tienes que multiplicar por el personal que tengas asalariado o no asalariado, por si es un restaurante, por las mesas, por las sillas, por las metros de barra, por los metros cuadrados de restaurantes, etcétera, etcétera, por la potencia de explica en algunos casos, por los cambios que tengas en otros casos y todo eso me va a dar un rendimiento que es sobre el que voy a tributar. ¿Vale? Esto va a la base impugnable en general. En este caso tenemos una, vamos a calcular unos rendimientos por estimación directa simplificada. ¿Vale? Es un médico que ejerce una actividad por estimación directa simplificada y queremos ver cuáles son, según los datos, cuáles son el rendimiento neto de esta actividad. Dice que tiene unos ingresos de 124.000 y por conferencias tiene unos ingresos de 10.800 y tiene gastos por sueldos y salarios, por seguridad social. ¿Suelo y salarios reducibles? Sí. Seguridad social también. Seguridad social propia, su pago de autónomos también. Las compras también. Los gastos financieros también son suyos. Las amortizaciones de los bienes que tenga también. IVA soportado de gastos corredores también. ¿Por qué? Porque el IVA soportado lo metemos como gasto. Porque esto es una actividad, la actividad médica es una actividad 60. Significa que no repercute IVA. Y si no repercute IVA, no soportas IVA. ¿Vale? Si no repercute IVA, no soportas IVA. O sea, soportas IVA, pero otro lo puedes deducir. Y ese IVA es gasto. ¿Vale? O sea, yo no repercuto, yo no puedo deducirme el IVA soportado de mis gastos. Pero si lo meto como gasto. Entonces, en este caso ha metido 1.500 euros como gasto de IVA. ¿Vale? Tributos locales también, asistencia a un congreso también o gastos, afición de libros también, suministros también, que son agua, luz, teléfono, etcétera, preparaciones también y recibo de la comunidad también. ¿Vale? Son todos gastos deducibles. Entonces, en la estimación de esta simplificada hemos dicho que los ingresos menos los gastos, ¿vale? Menos un 5% de diferencia del interno. Este 5% es nuevo o no es nuevo. Lo que han hecho es limitarlo. Antes te metía un 5% de rendimiento neto como gasto de justificación. Ahora dicen que vale un 5% pero con un límite de 2.000 euros. Igual que los 2.000 euros famosos, si yo realizo esta actividad tampoco los pierdo. Si yo tengo un 5% de mi rendimiento neto da más de 2.000, pongo 2.000. Si da menos, tengo que poner lo que ve de menos. ¿Vale? Los ingresos son de 134.910 los gastos son de 78.800, la diferencia son de 56.000, el 5% de gastos de difícil y justificación son 2.8001, luego me da al final un rendimiento neto de 53.000. Esto es lo que va a la base imponible general y es por lo que yo voy a tributar. ¿Vale? Esto es fácil porque la activación directa ya os digo que es ingreso menos gastos y punto. Ingreso menos gastos y dentro de los gastos podemos meter un 5%. Solo la activación directa es simplificada, podemos meter el 5%. La activación directa normal no puedo meterla. ¿Qué diferencia hay? En que cuando yo facture más de 600.000 euros me obligan a meterme en la activación directa normal. Siempre. ¿Vale? Cuando yo empiezo una actividad como profesional aquí habría que descontar solo 2.000. Tienes razón. Este ejercicio está mal hecho. Habría que descontar solo 2.000. Porque este ejercicio se ha anterior a la reforma. En este caso 5% y el límite serían 2.000. ¿Vale? Apuntarlo. Aquí el límite sería 2.000 euros. Es lo que han metido como nuevo. Han dicho antes era el 5% del procedimiento neto y lo que saliera. Ahora han dicho vale, vale. El 5% te lo dejo pero mi límite es 2.000. Muy bien. Muy bien. Muy bien por darte cuenta de eso. Lo voy a poner para corregirlo para la próxima. Aquí el límite es 2.000. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. El límite son 2.000. Os lo he dicho y no me da ni cuenta. ¿Vale? Estos 53.000 euros pues tenemos una tributación importante. Con estos 53.000 euros podemos ir al 45% al 42% de tributación. ¿Vale? Entonces aquí a lo mejor tenemos que pensarnos si tenemos que hacer una sociedad limitada o no tenemos que hacer una sociedad limitada. La que dice que la sociedad limitada la nueva sociedad limitada va al 50% de los dos primeros años de beneficio y a partir de ahí va al 25%. Pero si yo en mi actividad ya estoy sacando el rendimiento de estos de 53.000 o voy a decir exactamente que tengo aquí la base para 53.000 euros el año 2016 o sea el año que estamos para 53.000 euros nos iríamos nos iríamos ¿a cuánto nos iríamos? pues nos iríamos ya a un importe importante nos estaremos yendo el límite es un 45% a partir de 60.000 se ya está aplicando un 45% o sea que con 53.000 poner que estamos en cuarenta y tantos el 40, 42, 43% ¿qué significa eso? que me interesa hacer una sociedad limitada si una sociedad en los primeros dos años voy al 15% ya me estoy ahorrando un casi un 30% ¿vale? de tributación pero si no voy al 15% y voy al 25% también me estoy ahorrando algo ¿no? es que me estoy ahorrando casi un 18% de tributación entonces es lo que te pregunta muchas veces ¿qué me interesa? ¿una sociedad limitada o un autónomo? hombre depende si tú estás empezando una actividad no sabes lo que vas a facturar y para arrancar lo más sencillo es darte la alta como autónomo y fuera ¿vale? y tributas en el IRPF metes tus ingresos metes tus gastos etcétera etcétera pero si ya sabes de un primer momento que la facturación va a ser alta y que el rendimiento neto va a ser alto y los beneficios van a ser altos yo os aconsejaría que empezaréis por una sociedad limitada tampoco los costes son muy altos ni mucho menos ni el mantenimiento ni la apertura ni hacerla de constituirla y nos iríamos a tipos mucho más bajos entonces yo siempre digo el momento que tus ingresos o tu rendimiento neto el IRPF va por encima de lo que tributa la sociedad ya te interesa una sociedad ¿eh? ya te interesa una sociedad ¿vale? y la estimación y los módulos pues bueno en algunos casos interesan otros no normalmente si tienes una facturación alta dentro de los límites te interesan los módulos ¿por qué? porque el IVA normalmente va a ser mucho más bajo que el IVA que vas a pagar en estimación directa ¿vale? y el rendimiento neto va a ser también más bajo otra cosa si tenéis varias actividades no podéis estar cada una en un sistema tienen que estar todos en el mismo sistema ¿vale? si yo tengo unos módulos y me doy de alta a otra tengo que estar en módulos ¿eh? salvo los profesionales que tienen que estar siempre en estimación directa y los profesionales no pueden estar en módulos entonces si yo me doy de alta como profesional en estimación directa y me doy de alta alguna actividad que puedo estar en módulos me tengo que dar de alta esa actividad como estimación directa ¿vale? o sea que todas mis actividades que yo ejerza todas las actividades que yo ejerza ¿vale? todas las actividades que yo ejerza tienen que estar siempre en el mismo sistema ¿vale? o mejor dicho en el mismo método de cálculo del rendimiento venga dudas ¿estás listado todo? bueno después va a tener módulos durante ese primer año luego lo cambias ¿eh? luego lo cambias tú podrías empezar esa actividad por módulos siempre que puedas hacerla por módulos pero si no tiene módulos hay que hacer la aproximación directa durante el año ese que abre la estimación directa ¿eh? podrías estar en podrías estar en las dos pero al siguiente año ya tienen que estar las dos en la misma si la estimación directa no está en no tiene módulo pues las dos en estimación directa y ya tenemos un descanso que siempre hago un descanso sobre esta hora solo hace un descanso de diez minutitos ¿vale? aprovechamos si queréis un descanso de diez minutos y nos ponemos en marcha en cuanto se vuelva a conectar las personas que se han desconectado ¿vale? ¿os parece bien? pues hacemos un descanso de diez minutos nada más ¿eh? solo un descanso de diez minutos y nos vamos a conectar voy a pre-escribirlo por si es que la que se conecta no lo ven bueno ya estamos aquí otra vez comprobar que está todo bien que me veis que me oís porque a veces cuando vuelvo a conectar hay algún problema vale bueno había una persona que se iba a desconectar y iba a conectar pero no parece pero bueno tenemos que seguir ¿vale? rendimiento de capital inmobiliario hemos visto rendimiento de capital inmobiliario y hemos visto imputaciones de ventas ¿vale? ahora ¿qué vamos a ver? vamos a ver las ganancias y pérdidas patrimoniales aquí resumiendo un poco lo han resumido bastante con la nueva reforma antes teníamos unas actualizaciones de de valores de coste unas actualizaciones por el IPC etcétera etcétera unas actualizaciones monetarias que han desaparecido ¿eh? y también teníamos unas unas reducciones que que bueno también han desaparecido parcialmente pero aún se pueden aplicar siempre que tenéis que tener en cuenta aquí hay una cosa importantísima es que tenéis que tener en cuenta que si el bien es anterior al 30 de diciembre del 1994 el bien que se vende ahora es anterior su compra a 1994 al 30 de diciembre del 1994 podemos aplicar el régimen transitorio ese régimen transitorio nos va a llevar a aplicar unos porcentajes de reducciones ¿vale? un aparte de reducciones por año lo vamos a favorecer aquí la cuestión de ganancias y pérdidas patrimoniales ¿en qué consiste? en tenemos que tributar por la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta la diferencia hoy en día si lo vienen son postiones al 94 es muy fácil el valor de 20 y el valor de compra no hay más en el valor de venta podemos deducirnos la pluralidad municipal el gasto de la pluralidad municipal nada más y en el valor de compra podemos deducirnos los gastos inherentes a la compra ¿vale? que aumenta el valor de gasto y la pluralidad en el valor de venta lo disminuye y esa diferencia es la que tributa ¿y a cuánto tributa esto? esto va a la base imponible del ahorro si es mejor de 6.000 euros es al 19 si es entre 6.000 y 50.000 euros es al 21 y si es mayor de 50.000 euros es al 23% ¿correcto? correcto si es anterior la compra es anterior al año el 10 de diciembre del 94 aplicaríamos el régimen transitorio que son unas reducciones del 11,11% por año anterior al 94 ¿vale? siempre para bienes inmuebles si son acciones estamos hablando de otros porcentajes son el 14 y pico por ciento pero siempre que sea anterior al 94 la compra a partir de ahí tenemos que hallar dos tramos hallaríamos del valor de compra al valor de venta cuál es la ganancia matrimonial y la ganancia matrimonial llevaría dos tributaciones una que es día del año de compra a 31 de enero de 2006 eso es una fecha clave 31 de 2006 ¿vale? que en esa sí llevaría reducciones a partir de los años anteriores al 94 todo esto viene aquí y otro tramo que iría sin reducción que iría en el 10 de diciembre en el 2006 a la fecha de 20 ¿vale? a la fecha de 20 en esa reducción habría la ganancia matrimonial se dividiría en dos tramos uno anterior uno anterior al 2006 que iría con las reducciones correspondientes y otro posterior al 2006 que fue cuando se situó todo este tema con las 100 reducciones esa ganancia matrimonial y vamos a ver un ejemplo para verlo ¿vale? a lo mejor ahora es complicado si leéis normativa es más complicado todavía pero si veis un ejemplo ya veréis como es bastante fácil dice don José adquirió el día de octubre el 91 ya estamos hablando de que el tramo ya del 94 lo complicamos régimen transitorio un chalet por 60.101 con 21 pagado por ITP 3.6 que ya sabéis que los gastos inherentes a la compra como el ITP en este caso no lleva IVA el ITP es para segundas transmisiones habría que sumarlo otro gasto como detalle de registro del 40901 ¿vale? y el 3 de febrero del 2015 lo vende a precio de 192.000 la probabilidad de municipal son 6.010 euros la probabilidad municipal es el valor de incremento en los terrenos y es competencia de los ayuntamientos esto cuando uno vende tiene que pagarla y te calculan desde el precio de compra precio de venta cuánto va a producir al valor del suero y sobre eso te calculan unos tipos y eso es lo que pagas ¿vale? habla de cuál es la ganancia o pérdida que tenemos vamos a hallarla aquí explicamos todo el régimen transitorio pero vamos para que lo tengáis y sepáis dónde va dónde hay entonces yo prefiero explicaroslo no voy a leer el articulado ahora mismo prefiero explicaroslo en la forma práctica y que vosotros lo entendáis así mejor tenemos una fecha de venta del 30 de febrero del 2015 ¿vale? entonces vamos a ver cuál es la ganancia obtenida si tenéis en cuenta en este momento el régimen transitorio vamos a ver cuál es la ganancia obtenida el valor de transmisión ¿cuál es? 192.000 le restamos la plusvalía que hemos dicho que el único gasto que se puede restar lo que puede restar el valor de transmisión es la plusvalía municipal y nos da que siempre la tiene que pagar el vendedor por ley y nos da 186.303.75 ¿vale? y vamos a ver cuál es el valor de adquisición actualizado no procede a actualización ya os he dicho que han eliminado todas las actualizaciones por año según fuera el año se actualizaba el precio ¿vale? eso se ha desaparecido así que claro desaparece mayor tributación ¿eh? la ganancia obtenida en este caso 180 perdón son 63.000 euros ¿vale? de gastos ¿de dónde salen esos 63.000 euros? pues mirad salen de los 60.000 de valor de compra y los 3.000 de impuestos y los 901 de notario ¿vale? eso sería el valor de compra del chalet que nos está dando un importe de 63.777 que restado al valor de venta reducido por la puntualidad nos da una ganancia patrimonial de 122.000 si esta compra fuera en el año 95 96 97 98 2000 2010 esa sería la ganancia patrimonial y sobre eso que aplicaríamos el 23% así es fácil si nos dan un valor de compra posterior al 94 ¿vale? y un valor de venta de ahora ¿eh? de ahora pues tenéis que tributar ahora sería esta sería la ganancia patrimonial a tributar ¿vale? pero resulta que hemos visto que el valor de que la compra exista anterior a 30 de diciembre de 94 ¿cómo se hace? vamos a ver cómo se hace te dice vamos a ver qué ganancia de las dos es susceptible de reducción ¿vale? y hemos dicho que la generada desde el valor de compra este es el régimen transitorio hasta el 20 de enero de 2006 hasta el 20 de enero del 2006 ¿por qué esa fecha? porque es así o sea no es una fecha que es una fecha que se hizo por ley ¿vale? porque es esa fecha que se eliminó el tema este ¿vale? entonces se hizo un régimen transitorio para no perjudicar y se hizo hasta ahí entonces se hace desde la fecha de compra hasta el 20 de enero cuál es proporcionalmente de los 122.000 euros de mi ganancia patrimonial total cuál es la parte proporcional que se genera desde el valor de compra del día de compra hasta el día hasta el 20 de enero lo calculo por los días ¿vale? 8.500 son desde la compra hasta el 20 de enero y los 8.751 son desde la compra hasta la venta entonces me da 78.000 euros o sea de los 122.000 euros 78.000 euros es una ganancia patrimonial que está que está susceptible de reducción ¿vale? la diferencia de esto no tiene reducción de los 122.000 euros de los 78 que se produce desde el 2006 al valor a la fecha de venta y esa no lleva reducción pero esta sí lleva reducción vamos a ver cómo se calcula pues hemos visto que ¿de qué año es? del año 91 ¿vale? ¿cómo calculamos 91, 92, 93 y 94 son 4 años 4 años al 11,11% que lo tenéis en la teoría tiene reducciones o sea que si si se siente el 84 ya no se tributa por esa parte ¿vale? son 10 años antes tenemos un 44,44% sobre 78.000 me da 34.000 o sea hay 34.000 que puedo restar a los 78 ¿vale? subido para adelante y 78 menos 44.000 43.000 43.000 más los 44.000 restantes que hemos dicho 87.000 ganancia patrimonial o sea que por ser del 91 de haber tributado por una ganancia patrimonial de 122.000 euros voy a tributar por una ganancia patrimonial total de 87.000 euros algo es algo ¿no? esto iría al 23% y tendríamos una reducción más o menos ¿no? más o menos ¿vale? y con las acciones lo mismo que no lo vamos a ver pero ahí es el 14,44 eso 14,14% ¿lo habéis entendido? repito actualmente ya no hay actualizaciones del valor de compra ¿vale? la actualización monetaria del valor de compra actualizado por IPC etcétera etcétera y tiene una ley y las y las y las reducciones ahora se han puesto un límite hasta 400.000 euros creo que es creo que es hasta 400.000 euros hasta 400.000 euros que no tiene que sobrepasar todas las ventas de 400.000 euros ¿vale? eso ha puesto un límite a las reducciones del valor de venta del inmueble probablemente el inmueble mayor de 400.000 ya no podemos aplicarlo las reducciones entonces si ahora mismo se compró un piso a partir de los 24 valor de compra valor de venta ¿vale? diferencia a tributar cuando es anterior 94 aplicamos aplicamos a la parte proporcional hasta el 2006 desde el valor de compra del 2006 aplicamos las reducciones y a partir del 2006 aplicamos nada la probabilidad se ha reducido en el valor de venta aquí aquí la tenéis ahí ¿vale? la probabilidad municipal se reduce del valor de venta es un concepto que se puede reducir del valor de venta ¿vale? entonces vuelvo a repetir si es posterior 94 valor de compra valor de compra ha aumentado el valor por los gastos y valor de venta reducido por la posibilidad y esa diferencia es lo que tributaríamos ¿vale? sería la ganancia patrimonial y tributaríamos por ella al 19-21-23 si es anterior al 94 lo que hacemos es que aplicamos las reducciones correspondiente por cada año anterior o se comente por cada año anterior al 94 y lo aplicamos sobre la parte proporcional de la ganancia patrimonial que hemos calculado anteriormente que va desde el valor de compra hasta el 20 de enero el 2006 sobre esa aplicaríamos las reducciones y ya está y nos sumaríamos a la parte que nos lleva a reducción que es desde el 20 de enero el 2006 hasta la fecha de venta ¿vale? ¿no os voy a enterar de algo? si yo no lo voy a enterar de nada por eso este ejemplo es bastante significativo y os puede aclarar muy bien cómo funciona el régimen transitorio por eso si viene un cliente o viene alguien y nos pregunta oye mira yo os quiero vender la casa y quiero saber lo que voy a pagar primera pregunta ¿cuándo es su fecha de compra? pues en el 98 ¡bum! pues no tiene esta reducción o sea usted va a tributar por el valor de compra más un gasto menos el valor de venta menos la igualidad y esa diferencia al 19 al 21 al 23 dependiendo si es menor de 6.000 entre 6.000 y 50.000 o mayor de 50.000 si te dice no, es de los 89 ¡bum! pues no te preocupes que una parte de tu ganancia patrimonial va a tener reducciones ¿vale? va a tener reducciones los 89 hasta el 94 son 89, 90, 91, 91, 92 va a tener un 65,60% la parte proporcional de la fecha de compra la parte proporcional de la ganancia patrimonial de la fecha de compra hasta el 20 al 26 ¿vale? luego esta parte te da una reducción bastante importante si es imaginaros que la casa es del 80 de 1970 o 1980 toda la parte de la ganancia patrimonial desde la fecha de compra desde el 70 al 20 al 2006 esa estará 60 al 100% ¿vale? porque ha pasado más de 10 años y desde el 2006 a la fecha de venta tributará pero ya nos quitamos una parte importante ¿vale? ¿no tenéis claro? es un concepto complicado que es la integración y la compensación de rentas la integración y la compensación de rentas es lo que hacemos con cómo compensamos las bases imponibles tanto la base imponible el ahorro como la base imponible general ¿vale? esto es complicadillo esto para explicarlo así va a ser muy complicado ¿eh? lo que tenemos que ver es que las bases imponibles general se compensan entre ellos y si 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 algunos tienen la parte que es la renta actividades empresariales seguimiento del trabajo y el seguimiento de inmobiliario si no la base imponible general si tienen sido negativo se pueden compensar hasta un 25% con las ganancias patrimoniales ¿vale? ganancias patrimoniales que no provengan de transmisiones ¿vale? la gracia patrimonial es que no provengan de transmisiones y también al revés ¿vale? y la base imponible del ahorro se compensan tenemos por un lado los rendimientos de capital inmobiliario y por otro lado las ganancias patrimoniales que son derivadas de transmisiones entonces entre ellos se compensan pero luego si son positivos para la base imponible del ahorro y son negativos se pueden compensar en los cuatro años siguientes y también hasta un 25% entre ellas ¿vale? bueno me diré que en el 2016 tengo aquí un 15 hasta un 15 ¿vale? hasta un 15% entre ellas eso te lo hace todo el software pero hay que saberlo sería interesante saberlo aquí vamos a hacerlo a ver si os enteráis está complicado tenemos un rendimiento de introducción del trabajo de 60.000 a la de económica menos 5.000 y podrán entrar hasta 150 y una ganancia patrimonial a integrar a la base imponible general de 4.510 tenemos una pérdida patrimonial a integrar a la base general de 9.616 y una ganancia patrimonial a la base imponible de ahorro de 5.550 y una pérdida patrimonial a la base imponible de ahorro de 1.510 ¿vale? y luego tenemos anteriores expedientes de compensación que eso vamos a ver después en principio ¿qué tenemos que compensar? aquí en los artículos compensaríamos en el 2015 ¿qué compensaríamos? los 80.000 del trabajo menos los 5.000 de la actividad económica más los 305 de por un lado de la renta inmobiliaria y teníamos 55.000 euros o sea que la base imponible general se divide en dos por un lado los rendimientos de trabajo las imputaciones de rentas las actividades económicas y los rendimientos de compensación inmobiliario ¿vale? eso por un lado y por otro lado las ganancias y pérdidas patrimoniales que no tengan transmisiones y yo me pregunto si eso qué es los premios los premios de televisión por ejemplo los premios de televisión tienen una tributación enorme no van a la base imponible de ahorro al 23% van a la base imponible general o sea que te puedes ir al 45% más seguro aquel famoso que ganó el rosco y tal 1.800.000 euros pues va a tributar al 45% porque va a la base imponible general o sea que casi la mitad de lo que ha ganado va para la hacienda ¿vale? va casi la mitad esos son los que se llaman ganancias y pérdidas patrimoniales a la integrada de la base imponible general en este caso tendríamos una ganancia de 4.000 y una pérdida de 9.000 luego tenemos una pérdida de 5.000 ¿vale? esto es la base imponible general por un lado vuelvo a repetir el rendimiento del trabajo rendimiento del inmobiliario importación de renta y ganancias y para que no vengan de transmisiones y por otro lado la ganancia y pérdida de patrimoniales que vienen de transmisiones o sea que no vienen de transmisiones ¿vale? o sea por un lado tenemos esas y por otro lado para repetir la base imponible general sería rendimiento de trabajo rendimientos de capital inmobiliario importaciones de rentas y actividades económicas ¿vale? y por otro lado ganancias y pérdida patrimoniales que no provengan de transmisiones se compensan un grupo y el otro grupo ¿vale? por un lado hemos compensado un grupo y nos da 55.000 positivo pues esto va a la manipulación general y punto y hemos compensado a otro grupo y nos da negativo esto es lo que dice la ley como tenemos de ejercicios anteriores 601 y hemos dado un negativo de 5.000 compensamos entre las anteriores y los 5.000 que tenemos de aquí ¿vale? hasta el 25% el resto de las rectas lo que ha dicho el problema general sería los 5.000 porque no supera ese 25% en este caso hemos dicho que era 15 ¿eh? es 15 y la del ahorro van por un lado los rendimientos de capital mobiliario y por otro lado los rendimientos de para las ganancias y pérdidas patrimoniales que vienen de transmisiones entonces en este caso tendríamos un saldo neto para 30 y cuenta y una compensación de la ciudad del día anterior de 2003 y nos da una imponibilidad de ahorro de los 1.946 ¿vale? aquí lo que lo más importante que tenéis que ver es es complicado es complicado es complicado primero tenéis que separar saber que va a cada cosa porque lo va a ir que vaya a poner el ahorro va al 21 al 23 fijo ¿vale? ahí solo va los rendimientos de mobiliario y las grandes pérdidas patrimoniales que vengan de transmisiones o sea ventas de piso ventas de fondos de inversión ventas de acciones etcétera etcétera sabéis que entre ellas mismas que compensan si tengo una ganancia patrimonial y una pérdida patrimonial lo voy compensando si es positivo va a la base imponible y el rendimiento de combustible de mobiliario si es positivo va a la base imponible de ahorro si es negativo puedo compensar con el positivo de las ganancias ¿vale? pero si no tengo con el positivo de las ganancias pero si no tengo positivo de las ganancias puedo compensarlo con 4 años hasta 4 años después el 25% por 25% de cada año hasta 4 años ¿vale? y con la base imponible general ocurre igual por un lado tenemos tenemos los rendimientos de trabajo los rendimientos de mobiliario la dificultad de la renta y las ganancias económicas que se compensan entre ellas y por otro lado tenemos la gran pérdida de oportunidades que nos vienen de transmisiones ¿vale? si son positivos van los dos a eso si son negativos se compensan con positivos de los 4 años siguientes pero si uno tiene positivo y otro negativo se puede compensar con un límite del 15% ¿vale? es complicado ¿eh? a ver dudas mil dudas ¿no? mil dudas ¿ha quedado más o menos claro? bueno hemos visto hasta ahora hemos visto rendimientos bloques rendimientos de trabajo rendimiento de comitario inmobiliario rendimiento de comitario de rentas actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales que hay alumnos que cuando se produce una venta de un inmueble me lo meten algunos en rendimiento de comitario inmobiliario o un rendimiento de comitario inmobiliario me lo meten en ganancias y pérdidas patrimonial de repente con que la inmobiliario dice la palabra rendimientos intereses principalmente los intereses los dividendos ¿vale? y las ganancias y pérdidas patrimoniales vienen entre una normalmente son algo que he comprado y algo que vendo es una alteración patrimonial que tengo de mi patrimonio personal ¿vale? una acción la compro en 5 y la vendo en 10 contributo por 5 ¿vale? si yo compro acciones imaginaos que yo compro acciones ahora y las vendo a los 15 días o tributaré por la diferencia aunque las y si las vendo a 7 años también tributaré por la diferencia ¿vale? si tengo un inmueble que lo he comprado en el 2000 y lo vendo en el 2016 pues tributaré por la diferencia pura y duda con los gastos correspondientes ¿vale? o sea que no cuando tengáis algo que ha comprado si hay algo que ha vendido lo tenéis que meter por ganancia de pérdida por haber pérdida patrimonial no se puede tener que haber ganancia pues con la crisis hubo inmuebles que se compraban 200.000 y luego se vendieron en el 120.000 ¿vale? pues hay una pérdida de 80.000 o sea, pero ya se quita para aprovecharla con futuras con futuros ganancias patrimoniales o poder compensar con con rendimientos nuevamente con ganancias patrimoniales ¿vale? venga, más dudas bueno, pues seguimos nos estamos cepillando esto bastante rápido como somos pocos pues no hay tantas dudas y entonces va más rápido vamos a ver el mínimo personal el mínimo familiar ¿eh? hay que distinguir entre lo que es la unidad familiar la unidad familiar está compuesta por el marido o la mujer o el cónyuge y los hijos menores de 18 años ¿vale? y luego los que tengan derecho a deducción o por mínimo personal por mínimo por descendientes aquí pueden tener tienen que tener menos de 25 años no hacer no tener ingresos mayores de 7,8 mil euros que son ahora lo veremos y que convivan con el matrimonio si tienes un hijo de 26 años ya lo puedes deducir o sea, tienes un hijo de 24 sí, lo puedes deducir ¿vale? siempre que no tenga ingresos ¿eh? tú puedes aplicar el mínimo por descendiente ¿vale? luego hay un mínimo personal que se aplica si es conjunta se aplica una vez y siempre y si hacemos individual el matrimonio se aplica lo que te sumen cada vez una como él y otra como ella ¿vale? efectivamente cuando aplicamos cuando aplicamos luego las deducciones por mínimo personales y familiares realmente nada más que vamos a aplicar la personal y la de por descendientes salvo que tengamos algún ascendiente que conviva con nosotros ¿vale? que también veremos cuáles son las características algún ascendiente el abuelo que vive en casa y tal y cual no tenga una serie de ingresos o la declaración de la renta etcétera etcétera ¿vale? en este caso vamos a ver un ejemplo que dice que el matrimonio formado por Juan y María de 58 y 50 años respectivamente tienen tres hijos con los que conviven el mayor de 20 años tiene ha quitado un grado de incapacidad del 33% esto es importante el segundo tiene 22 años el tercer 19 ninguno de los hijos ha tenido rentas de cuidar las rentas superiores a 8000 euros lo que vamos a hablar o sea tienen en principio estos dos tienen menos de 25 años viven conviven con los padres y no han tenido la renta superior a 8000 euros ¿vale? vamos a procurar cuál es el mínimo familiar y el mínimo individual el mínimo personal perdón el mínimo por descendientes en una recreación de la renta individual y otra conjunta me voy a decir este tiene 27 años ya pero es discapacitado cuando tienen aunque tenga mayor de 25 años me traje eso gastaron siempre o hasta menos siempre puede producir y según una gran discapacidad te puede producir un importe ¿vale? normativo aplicar tenemos el artículo 56 habla de mínimo de contribuyentes mínimo de descendientes mínimo de ascendientes y mínimo por discapacidad cuantías ¿cuáles son las cuantías? vamos a verlas pues el contribuyente de la cuantía son con carácter general 5550 euros ¿vale? y luego se ocurre la edad si tiene más de 25 años se va aumentando en 2750 y si tiene más de 25 años se aumenta en unos en otros 1400 euros mínimo por descendientes son mínimo por cada uno de ellos menor de 25 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad o sea que discapacitado sea cual sea su edad pero puede producir siempre el primero 2400 el segundo 2700 el tercero 4000 y el cuarto y siguiente 4500 ¿vale? a la persona con discapacidad lo que se hace es que se le suma al descendiente se le suma la discapacidad ya que lo dice mínimo por discapacidad sería la suma por un mínimo por discapacidad de continuidad y de mínimo por discapacidad del ascendiente o descendiente será entre mil euros por una persona con discapacidad y uno de mil euros por una persona con discapacidad que aquí tenga un grado superior al 75% ¿vale? ¿cómo haríamos esto? mínimo por discapacidad 5550 ¿vale? es una individual la mujer por un lado y el marido por otro podríamos aplicar los 5550 a la renta de él y 5550 a la renta de ella ¿vale? el hijo de 17 años 1200 ¿por qué? porque le aplicamos el 50% a la renta de él y el 50% a la renta de ella siendo un importe de los 1400 el segundo 22 años el 50% de los 1400 aplicamos 1500 a la de él y 1500 a la de ella y el tercer hijo 4.000 euros por ser el tercer hijo y aplicamos el 50% a la de él y el 50% por la de ella lo que se está al mínimo por ejemplo son el 50% pero ¿qué ocurre con el discapacitado? porque a la vez le metemos le pongo meter 3000 euros a la vez de los 2400 que hemos aplicado 50% para él 50% para ella ¿vale? luego al final tenemos una traducción en cada declaración de renta 12.600 euros o de la declaración de él o de la declaración de ella ¿vale? teniendo cuenta que la discapacidad es aparte de la normal de la descendiente si ahora no vamos a la unidad familiar significa que la renta es conjunta tendríamos solo una por mismo personal ¿vale? solo una por mismo personal tendríamos 2400 por hijo de 27 2600 por hijo de 22 y 4000 por hijo de 19 años 2100 más los 3000 de por incapacidad tendríamos 16.650 euros de mínimo personal y familia como veis aquí son 17.650 y en el otro ejemplo eran 22.000 23.200 pues serían 11.500 para cada uno ¿vale? para cada uno a ver, dudas no tenéis ninguna duda tengo aquí no me lo habéis preguntado ¿quién tiene obligación? si no me lo preguntáis ¿quién tiene obligación de declarar? ¿vale? ¿quién tiene obligación de declarar? a ver, decir ¿quién tiene que hacer de declarar en Tampo? ¿quién te obliga a declarar? te obliga a declarar que tenga unos ingresos por trabajo personal mayores de 22.000 euros cuando tegas menos de 22.000 euros no tienes obligación de declarar salvo que las retenciones te salga a devolver yo cuando me viene algo que alguien que ha ganado 17.000 o 18.000 euros le hago la declaración si le salga a devolver porque le han requerido algo más de lo que le corresponde pues le hacemos la declaración que no se ha devolven que le salga a pagar no lo hacemos pero si si no son menos de 21.000 euros solo por rendimiento de trabajo no tienes que hacerla ¿vale? si existe más de un pagador no puedes superar todos los más de 1.500 euros o sea si yo cobro 18.000 y tengo un seguro pagador que gano 2.000 ya tengo que hacerla ¿eh? ya tengo que hacerla si gano 18.000 y tengo un seguro pagador de 1.200 no tengo que hacerla ¿vale? cuidado con eso los nuevos pagadores cuando has trabajado a lo mejor hay un hecho real que es una una jaena que por ejemplo la gente que trabaja y luego va al paro el paro no lleva retención ¿qué ocurre? ya es el segundo pagador ¿qué pasa? que cuando alguien trabaja y va al paro y cobra el paro a través del SEPE normalmente tiene que pagar una pasta hacienda porque tiene dos pagadores y tiene esa obligación de hacerla porque seguramente supera los 1.500 lo que ha cobrado seguramente lo supera y entonces como eso va sin retención a la hora de hacer la declaración de la renta con dos pagadores y uno de los ingresos de los dos va sin retención debe tener un palo importante porque si tú sumas a los ingresos tendría que llevar una retención pero como una no lleva y otra lleva la retención por ese ingreso ¿eh? por ese ingreso pues normalmente te sale a pagar una cantidad importante que es un poco injusto porque ahora la gente está en paro mucha gente está en paro está trabajando 5 o 6 meses se va al paro cobrado 5 o 6 meses el paro no lleva retención llega la declaración de la renta y le meten un palo de 1.000 o 2.000 euros dice madre mía si tienes paro ya ya pero ¿qué ha pasado? que tus ingresos por el INE no llevan retención y cuando suman con los que llevan la retención claro la escala es mucho menor de lo que tenías que haber tributado con esa suma de importes brutos ¿vale? entonces por eso habla de que en un momento que tienes un pagador que supera los 1.500 es un pagador que supera los 1.500 y la tienes que hacerla ¿vale? luego por rendimiento de capital inmobiliario y ganancias patrimoniales ¿eh? la renta patrimonial que esté sometida a esa retención tenemos un límite en 1.500 o sea por debajo de ese límite no tanto que hacerla tampoco rentas inmobiliarias imputadas rendimiento de tasas de oro ¿eh? tenemos un límite de 1.000 euros yo en general tenemos que hacer la declaración y con todos los ingresos que tenemos nos superamos los 500 euros o sea los 2.000 euros esto es complicado pero tenemos un problema imaginaros que tenemos unos ingresos de 15.000 euros ¿vale? pues resulta que hemos tenido un rendimiento de capital inmobiliario de 2.500 pues ya tengo que hacerla porque superó los 1.500 que me dice la ley entonces eso me va a obligar a hacer la declaración de la renta total ya no tengo una de las partidas que me supera el límite de la tienda toca hacer la declaración de la renta ¿vale? es una faena porque a lo mejor me va a hacer pagar un mineral por 400 euros que me he pasado ¿vale? ¿lo habéis entendido? ¿lo tenéis claro? vale bueno como ya hemos acabado hemos estado muy rápido y lo habéis acabado si queréis si hacemos un resumen de todo lo que hemos hecho ¿vale? si os parece bien yo creo que va a venir muy bien hacer un resumen en general bueno tenemos el IRPC y a la hora de la declaración de la renta ¿qué se nos pide primero? se nos pide siempre los datos personales ¿vale? el estado civil la fecha de nacimiento los nombres tenemos hijos porque al meter los hijos ya y meter la edad la fecha de nacimiento de los hijos vemos vemos si por la paternidad familiar y vemos también si tienen derecha a producción metemos la vivienda habitual más hasta dos plazas de garaje que esto está exento lo metemos porque además en nuestro domicilio fiscal es donde va a ir todas nuestras notificaciones ¿eh? y ya está y ya está y a partir de ahí empezamos a meternos los ingresos por el IRPF dice bueno yo a este señor lo voy a grabar por todos los ingresos que venga y empezamos con lo primero que son los rendimientos del trabajo los primeros de trabajo son cuando trabajamos por cuenta ajena ¿vale? cuando trabajamos por cuenta ajena y ahí ya sabéis que os dan en la empresa os da un certificado de retenciones donde aparece vuestro ingreso bruto vuestras retenciones y vuestro gasto o vuestro gasto de seguridad social ¿vale? el que os han quitado en las nóminas ¿eh? entonces con todo eso que yo os recomiendo que os saquéis siempre en Hacienda por internet os saquéis los datos fiscales para saber que no os dejáis nada por contabilizar o por introducir dentro del IRPF os lo recomiendo que os saquéis a partir de ahí ¿cómo tributa? pues en ingresos metemos los ingresos monetarios que son los suelos de salario brutos y los rendimientos en especie los ingresos de especie que nos puede imputar la empresa por cualquier motivo que fuese la vivienda hablábamos que cualquier porcentaje era era un 10 o un 5% un 10% si está el valor de salario no está revisado el 5% si el valor de salario está revisado con un limitado el 2% de los restantes ingresos del trabajo ¿vale? y por ejemplo un coche que es habitual y se imputa el 20% de de valor del vehículo pero proporcional a las horas las horas que tengo para uso personal ahí quitaríamos las horas de y al despacho y al despacho hoy a la empresa y volver a la empresa y las horas que estoy en la empresa el resto con fin y semana tendría que imputarlo en especie ¿vale? eso como ingresos y como gastos tendríamos principalmente los gastos de seguridad social nuestros que nos da la empresa tendríamos gastos a los sindicatos tendríamos gastos por empresa jurídica tenemos gastos por colegiación obligatoria y tendríamos los 2.000 euros famosos que se restan por gastos generales eso nos va a dar un rendimiento neto que sobre que se tributa a partir de ahí tenemos para darle un rendimiento neto reducido que es si nuestros ingresos son menores de 14.250 euros de esos 14.250 euros se aplica una formulita y se aplica una reducción si son mayores no toca aplicar nada entonces si el rendimiento neto ¿cómo iría? a mi base imponible en general ¿vale? iría a mi base imponible en general no podría tener dos nóminas o sea no podría tener dos empresas podría tener tres empresas las que fueran las tenía que meter todas ahí y ya está a partir de ahí volvemos acabamos con ese bloque y empezaríamos con un bloque de rendimiento de capital inmobiliario que son todos los inmuebles que tenemos alquilados entonces esos tributan tributan ¿cómo? pues los ingresos los alquileres están justificados normalmente por el contrato que tengamos firmado con el inquilino ¿vale? por los alquileres y por otra lado los gastos ¿qué gastos son introducibles? por los gastos necesarios para obtener los ingresos que puede ser el IBI la comunidad un seguro de la vivienda reparaciones y conservación los intereses de los préstamos que hayamos pedido para pagar para pagar esa vivienda pero siempre los intereses malas reparaciones tienen que tener como límite los ingresos ¿vale? y como último y muy importante y muy importante de ojo reparación y conservación no mejoras hay que distinguir cuando es una mejor y cuando es una reparación y conservación y un concepto muy importante de gasto en la motivación que es el 3% del valor de la construcción del inmueble eso lo puedo meter todos los años ¿vale? en la diferencia entre los unidos y los va a dar rendimiento de esto tenemos una posible reducción del 7% esa reducción como he dicho es siempre que sea el uso del inquilino para la vienda habitual y tenemos un contrato de arreglamento de vivienda no un contrato de temporada ¿vale? si tenemos una una parada de la playa aquí lado no va a tener reducción del 7% si tenemos un local o una oficina que ahora no va a tener reducción del 60% porque no se han destinado a vivienda habitual ¿vale? eso es nuestro final va a dar un rendimiento de capital inmobiliario que también va a la base imponible general y que se compensa con los rendimientos de trabajo en este momento ¿vale? tenemos lo que tenemos vamos a hablar de imputaciones de rentas imputaciones de renta que son los inmuebles que en ese momento no tenemos alquilados y no tenemos vacíos o la parte si un inmueble ese inmueble hemos tenido alquilado durante un periodo del año la parte de los meses que no ha estado alquilada ¿vale? pero no se nos olvide nunca si tengo aquí las siete meses tengo que declarar cinco como imputaciones de renta y siete como rendimiento de capital inmobiliario las imputaciones de renta ¿cómo funcionan? son el 2% el 2% sobre el valor catastral ¿vale? si está si está revisado el valor catastral y el 2,1% si está revisado el valor catastral como veis sus cantidades pequeñas en sus cantidades pequeñas pero hay que tributarlas siempre que tengamos los inmuebles a nuestra disposición ¿vale? no se me olvidé deciros antes que los gastos se tienen que imputar en proporción a los meses que ha estado alquilado el inmueble ¿vale? para imputaciones de rentas una pregunta que me habéis dicho antes no hay ningún tipo de opción ni para ir habitual ni para imputaciones de rentas si la quiera el día 15 del mes con el mes entero o la mitad considera la mitad considera los 15 días de rendimiento de capital inmobiliario y los otros 15 días los consideras como imputación de rentas no el mes entero la mitad lo que va por días lo que va por días lo calcula por días te dice 273 días y 57 en su propiedad ¿vale? o sea que va por días tú tendrías que calcular los 15 días de alquiler lo que te como el medio de inmobiliario y los otros 15 días que no ha sido alquilado los mes como imputación de renta ¿vale? o sea no va por meses va por días en la declaración de la renta ¿eh? ya lo que te va por días ¿vale? y luego ya pasaríamos a los rendimientos de capital esto perdón el rendimiento de rentas también va a más imponible en general al tipo correspondiente y compensaría también con los rendimientos de trabajo y con los rendimientos de capital inmobiliario luego tendríamos los rendimientos de capital inmobiliario los rendimientos de capital inmobiliario son todos los rendimientos procedentes de 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 dividendos de intereses de cuentas de de plazos fijos de 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 pagar el tesoro que ya sabéis que lleva el interés implícito se compra por importe y te vuelven más importe que ese eso también hay que tutarlo por ahí pero nunca 20 acciones 20 de fondo de inversión que son ganancias patrimoniales o pérdidas patrimoniales ¿eh? estos rendimientos de capital inmobiliario bueno pues se se imputan por por el bruto ¿vale? por el bruto y luego tener una retención del 19% que nos hace el banco el banco no va a impulsar un bruto menos la retención que es lo que es lo que nos va a pagar el neto ¿vale? las retenciones ojo se lo había deciros que la retención está por los rendimientos del trabajo tanto los rendimientos capital inmobiliario para locales que ya saben que lleva el 10% de retenciones eso todo eso va al final de la clase de la dieta como restando a la cuota íntegra del IRBF ¿vale? la cuota íntegra es después de hallar el tipo impositivo sobre la base imponible de ahorro y la base imponible en general ¿vale? o sea que yo toda la retención la voy acumulando al final hasta que meter en cada en cada en cada bloque pero van a ir al final ojo no son gastos reducibles ¿eh? no son gastos reducibles ni como rendimiento de capital inmobiliario ni como rendimiento del trabajo ni como rendimiento de capital inmobiliario no es gasto reducible ¿eh? el único gasto reducible en rendimiento de capital inmobiliario es los gastos de administración y custodia de valores ¿eh? ni los de administración de la cuenta corriente y nada de eso solo esos ¿vale? este bloque va a la base imponible del ahorro ya sabéis que la base imponible del ahorro lleva tres tramos hasta 6.000 para tributas al 19% entre 6.000 y 50.000 al 21% y más de 50.000 tributas al 23% ¿correcto? con estos todos estos intereses van pues al 19% al 21% al 23% ¿cuál va a repetir? las retenciones no es gasto reducible son retenciones retenciones sobre un importe que se tenga abonar ¿vale? dicho esto pasaríamos a un concepto muy importante que es el de ganancias y pérdidas patrimoniales la gran diferencia patrimonial se han eliminado las actualizaciones del valor de compra que antes se actualizaba mediante un IPC mediante una corrupción monetaria ahora mismo siempre que sea posterior al 94% la compra esa ganancia patrimonial entre la fecha entre valor de compra y valor de venta siempre que el valor de compra sea posterior al 94% va a tributar pura y duramente por la diferencia al valor de compra le podemos sumar para crecer el valor de compra le podemos sumar el IPB el notario y el registro o la intervención inmobiliaria etcétera ¿vale? eso aumentaría el valor de compra que eso no es beneficio porque el valor de compra es más alto entonces la ganancia patrimonial sería menor y al valor de venta solo tendríamos que reducir la pluralidad ¿vale? la pluralidad municipal en el momento que uno vende se genera una pluralidad municipal que viene del incremento del valor de los terrenos urbanos se llama y es competencia del ayuntamiento ¿vale? entonces esa diferencia entre el valor de compra y el valor de venta nos daría la ganancia patrimonial esa ganancia patrimonial va a la base imponible del ahorro y va al 19 al 21 o al 23 ¿vale? ¿correcto? ¿qué ocurre aquí? cuando tenemos bienes anteriores al 94 a 31 de diciembre 94 podemos aplicar se aplica al régimen transitorio ¿qué consiste? consiste en dividir la ganancia patrimonial entre el valor de compra y el valor de venta dividirla en dos periodos un periodo desde la fecha de compra hasta el 20 de enero de 2006 y otro periodo desde el 20 de enero de 2006 hasta la fecha de venta desde el 20 de enero de 2006 hasta la fecha de venta no lleva reducción de ningún tipo ¿vale? pero la parte de la ganancia patrimonial correspondiente al periodo entre la fecha de compra y el 20 de enero de 2006 tiene reducciones y tiene reducciones de 11,11% de cada año del 94 ¿vale? si viene a comprar el 83 o 84 ya sería cero hasta que la ganancia patrimonial desde la fecha de 2008 la fecha de compra hasta el 20 de enero de 2006 sería cero y solo pagaría ganancia patrimonial entre el 20 de enero de 2006 generado proporcionalmente entre el 20 de enero de 2006 y la fecha de venta ¿vale? creo que de esto os habéis enterado luego está la integración o entre los diferentes conceptos dentro de la base imponer el ahorro y base imponer el general dentro de la base imponer el ahorro tenemos los bloques por un lado las ganancias y perdidas patrimoniales que vienen de interacciones de nuestro patrimonio y por otro lado tienen el rendimiento de capital mobiliario los rendimiento de capital mobiliario entre ellos se compensan y las ganancias de superiar patrimonial entre ellas se compensan si una de ellas da negativa y no tiene de la otra la puede compensar en los cuatro años siguientes pero si una de las negativas la otra positiva puede compensar en un porcentaje es el el ahorro me parece que es ahora el el 15% para el año 2016 el 15% podemos compensar el 15% ¿vale? de la otra ¿correcto? si no tengo una y solo tengo una hace patrimonial podría compensar en los cuatro años siguientes ¿vale? por el mismo concepto ojo entonces el ahorro ya va a ser por el general recompensa por un lado los rendimientos de trabajo los rendimientos de materia inmobiliario rentas y actividades económicas entre sí y por otro los ganancias y pérdidas que piden de alteración que hemos dicho como por ejemplo la lotería los premios etcétera concursos etcétera se compensan con cada uno de ellos con un porcentaje ¿vale? luego a partir de ahí tenemos bueno pues unas reducciones que pueden haber en el IRPF que puede ser por ejemplo una aportación a plan de pensiones es una reducción de la base imponible una donación es una reducción de base imponible ojo a veces confundir hay un ejercicio de examen confundir que la empresa que ponga un plan de pensiones que eso imputa como ingreso a que tú megas un plan de pensiones que eso es una reducción de la base imponible como una donación se reduce la base imponible la redujo el importe hasta un límite el importe del plan de pensiones que quiera aportado ¿vale? luego tenemos por otro lado ya para acabar los mínimos por mínimo personal o mínimo por ascendientes o por descendientes el mínimo personal es un importe de 5.500 euros para él y para ella si son separados si son declaraciones individuales de cada uno y se conjunta solo se va a aplicar uno el de 5.500 y luego o los hijos te lo vas a poder deducir siempre que tengan menos de 25 años conmigo y no te dan renta en mayor de 8.000 euros ¿vale? salvo los que tengan discapacidad que te producen siempre por la edad ¿vale? siempre te lo van a poder deducir entonces en este caso si el matrimonio lo subió con el matrimonio y se hacen por separado individuales habrá que un total de cada deducción a cada hijo ¿vale? teniendo en cuenta que la persona discapacitada tiene dos deducciones una por descendiente y otra por en suma por discapacidad ¿vale? si hacemos conjunta tenemos una por mínimo personal y tendremos por entero las deducciones de los hijos ¿vale? y luego al final después de hallar todo esto antes de los mínimos después de hallar todo esto hallaríamos el tipo impositivo la cuota íntegra y aplicaríamos restaríamos las retenciones y si somos empresarios ah pues hemos olvidado lo de las actividades económicas hemos ido al mismo expediente y se hemos olvidado las actividades económicas somos empresarios nos deduciremos el pago a cuenta y las retenciones tenemos otro concepto que es las actividades económicas las actividades empresariales y profesionales los autónomos que también van a base y compensan con los rendimientos del trabajo con la importancia de rentas y con los rendimientos del capital inmobiliario ¿vale? aquí tenemos si somos profesionales estamos obligados a estar por el sistema de estimación directa siempre nunca vamos a ir por módulos y si somos empresarios podemos ir por módulos de estimación directa siempre que las actividades estén catalogadas dentro de los módulos porque cada vez hay menos actividades que pueden ir por módulos ¿correcto? siempre si tenemos varias actividades siempre tienen que estar en el mismo sistema salvo que ese mismo año estemos en uno y nos demos de alta a otra y puede estar cada uno en un sistema pero el siguiente tiene que estar en el mismo sistema si somos profesionales y si abrimos un restaurante tenemos que el restaurante tiene que estar en estimación directa porque el profesional solo puede estar en estimación directa ¿vale? si yo tengo un negocio en módulos y abro negocio que puede estar en módulos tienen que estar los dos módulos ¿correcto? vale la actuación directa ¿cómo funciona? funciona muy fácil normal y simplificada la simplificada llega hasta los 100.000 euros de ingresos a partir de ahí hay que aplicarla normal y la única diferencia que también tiene es que tiene un 5% de gasto edificio y justificación con un límite de 2.000 euros que es la reforma ¿y cómo tributa? pues calculando el rendimiento neto ¿dónde viene el rendimiento neto? de los ingresos que tenemos menos los gastos que tenemos esto nos da una cifra un rendimiento neto que va a la base imponible general que es para que tributamos ¿vale? es decir si he ingresado 10 y tengo 6 de gastos tengo 4 rendimientos netos que es lo que va a mi base imponible general para tributar ¿vale? por módulos los módulos están tipificados te dicen que según tu actividad tú vas a los ingresos un rendimiento neto de X por ejemplo en el transporte el transporte mira la persona empleado el personal no empleado y mira por ejemplo la carga del vehículo del camión en este caso hablamos de transporte de mercancías pues según eso te dice que tu rendimiento esto tiene que ser a lo mejor 20.000 euros ¿vale? y sobre eso te tributas o sea está todo específico y tipificado ¿qué es lo que esperan pues los restaurantes van por metros de barra van por por mesas van por sillas van por por máquinas tragaperras van por una serie de datos por kilovatio seguramente por potencia eléctrica según esos datos que tengas te van calculando a un importe y te da un importe de rendimiento neto y sobre eso tributamos ¿vale? sobre eso tributamos los pagos fraccionados los pagos fraccionados la estimación objetiva o módulos también que están estimados te dicen que calcula rendimiento neto y sobre ese un tanto por ciento que ya está significado de la ley y la estimación directa lo que hace es ingresos menos gastos y le aplica un 20% al rendimiento neto ¿vale? siempre por acojo siempre porque hay ejercicios que saben igual siempre por acumulados siempre por acumulados cada crimen que voy avanzando voy acumulando el ingreso y el gasto y voy acumulando también las retenciones y los pagos fraccionados anteriores ¿vale? lo voy restando y lo que me dé es lo que tengo que pagar a cuenta el que paga cuenta irá como en las retenciones en el IRPF irá al final ¿vale? y me apodé de UCI ¿correcto? y con esto nada más sabéis que la de 2015 se hace el 2016 y el 2015 se hace el 2017 y nuevamente se da la apertura el 9 de abril y va hasta el 30 de junio el periodo para hacerla también puede salir a pagar puede salir a devolver que son de devolución y pagar puede ir pagando veces una que se paga en el momento y otra que se paga dentro de los 5 o 6 primeros días de noviembre ¿vale? venga, dudas se ha mareado mucho bueno, espero que uno pone nada más pero general estoy encantado cualquier duda que tengáis me la hacéis por el diálogo esta forma ¿eh? que uno quede con ninguna duda esto lo podéis bajar podéis verlo otra vez y lo que he intentado ser lo más simplificado posible dentro de lo que es que es lo que más vais a ver en una declaración de la renta luego habrá hay más conceptos ¿vale? pero lo más habitual que vais a ver son estos como que estoy ¿eh? que es un rendimiento de trabajo con una nómina un alquiler un imputación de renta una actividad económica una ganancia o pérdida patrimonial ¿vale? es lo que unos intereses de un banco es lo que más habitualmente vais a ver en una declaración de la renta ¿eh? ¿correcto? entonces bueno pues nada más espero no haya sido haber sido muy espeso ni muy pesado nada más espero haber sido ameno que hayáis aprendido mucho que os haya quedado alguna cosita más clara antes de antes de de la videoconferencia ¿vale? cualquier duda me la consultáis importante que consultéis la base de datos que ha sido que es muy importante y es muy 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 instructiva y muy muy es muy bueno que la tengáis ¿eh? aprovecharla y amenuzarla y trabajarla porque la verdad que es muy muy chula si tenéis ampliar vuestros conocimientos en un impuesto o si tenéis tiempo sobre todo de intentar en el método fiscal en la parte del sumario que tenéis toda la teoría teoría bastante ágil ¿eh? intentar es mirarlo ¿vale? bueno pues muchas gracias por estar ahí y bueno ya nos vemos en la próxima venga buen fin de semana y buenas navidades y no no tengo contacto muchas gracias